¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, bienvenidos al directito, claro que sí, espero que se escuche perfectamente bien, tercer día consecutivo que estamos en directo, o sea, WTF hermanos, pero bueno, ¿qué onda? Shadow Forces, Isaías, Felipe, Renata, Sonic, El Erizo, Res, Sonic, bueno, Sonic, El Erizo otra vez, Tomás, Sonic, bueno, intentaba no repetir los nombres y repetí el nombre de Sonic, El Erizo, no sé, como tres veces, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, ahí están Metal Sonic y sus amigos también, a ver, a ver, a ver, bienvenidos, ya es viernes, así que no hay excusa para quedarse al menos un pequeño ratito, no digo tanto, pero un pequeño ratito, vamos a dejar un poquito la luz, que tengo mucha luz, que me está quemando la cara, ¿qué onda Meli? ¿Cómo estás Meli? ¿Todo bien? Bien, Shahaira Asuaje, Shahaira Asuaje, así se dice, ¿no? Bien, 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 hey chicos, dice Dead Vade, ¿por qué me ponen nombre tan complicado gente? Revientan ese botón de like, que la verdad se valora un montón, Mariposa Light, Goku, Ultra Instinto del Mundo, 3104, alto nombre, ¿eh? Alto nombre, ¿qué onda la gente del chat? ¿Les gusta que haga directos más seguido? ¿No les gusta? Me pueden decir por ahí, me pueden comentar en el chatcito que los voy leyendo a todos, hola, 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 Claudio, te veo después de casi un año, ¿qué te pasó, bro? Me pasaron tantas cosas, hermano, me pasaron tantas cosas que ya las expliqué hace dos directos atrás, este es el tercer directo que hago desde que volví, pero acá estamos, ¿eh? Acá estamos como tiene que ser, ¿todo bien, hermano? Qué bueno, qué bueno que la gente que va volviendo, qué bueno la gente que va volviendo, hola, otra vez dice Kelvin Centeno, ¿qué onda, Kelvin? Uh, 25 personitas, revienten ese botón de like, este directo tiene que tener al menos 20 likes, yo feliz, guacho, 20 likes y yo feliz, somos poquitos ahí, pero la verdad que me alegra un montón, todos los que somos acá, no importa, vamos a ver, buenas noches, Claudio, Peter, Parker, ¿qué onda, Peter? Hello, Peter, ¿cómo estás? ¿Todo bien, hermano? ¿Todo bien, todo correcto? A ver, a ver, a ver quién está por ahí, el Fedemon Magic Princess Production, uh, alto nombre, las producciones de Fedemon Magic Princess, what? No, yo no entiendo nada, ¿has jugado Roblox? Sí, jugué Roblox, pero jugué lo que viene siendo Sonic, Sonic en Roblox, Claudio, ¿te secuestraron o te tenían en el sótano? Me tenía secuestrado a la enfermedad, y sigo enfermo, pero yo dije, ya está, vamos, vamos, vamos a hacer directo, vamos a hacer las cosas, y como ves, me acabo de mudar, o sea, no es donde yo estaba antes, estoy en otro lugar, ahora claro que sí, y bueno, esa también es una de las razones por la que no hice más directo de manera seguida. Bro, el que se mueva es francés. ¿Qué? Segundo francés, al menos, ¿qué te pasa? Ah, no, ¿qué decía? Claudio, ¿me podés mandar un saludo, por favor? Me llamo Isaías Arangues, un gran saludo para vos. Isaías Arangues, un gran saludo, bro, espero que te vaya súper bien, como tiene que ser, siempre, siempre full para arriba, hermanos. Eh, ¿qué, qué, qué, tier random? ¿Por qué decís eso, tier random? ¿Qué te pasa, hermanito? ¿Cómo les va el día de hoy, guachos? Dice Agustín el Erizo. Agustín el Erizo, ¿no es Sonic el Erizo? No, 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 no es Shadow el Erizo, es el Agustín el Erizo. Shadow Foxy, ¿qué onda? Hola, Claudio Pro, ¿qué onda? ¿Qué onda de los anteojitos ahí? Bueno, yo no tengo, me falta ponerle vidrio polarizado y ahí te hago el emoji de los anteojitos. ¿Qué onda? ¿Qué se cuentan hoy? ¿Qué andan haciendo? Viernes, ¿qué hora es en sus países, gente? ¿Qué hora es en sus países? Acá son las, casi la una de la madrugada. Como se nota, que siempre respeto el horario de la madrugada cuando hago directo. La verdad que, a ver, a ver, siendo sincero me encantaría hacer directo más temprano, pero no me da tiempo, porque entre una cosa, primero que nada estoy vago, bueno, estoy bastante en reposo, por eso tampoco estoy haciendo videos. Estoy casi siempre en la cama por el tema de que ando, bueno, ya saben, enfermo. No vamos a ser tan larga la historia. Ando enfermo y punto. Hace un año que ando enfermo y, bueno, la cama me tranquiliza todo, los dolores musculares de la panza, etc. Y, bueno, por esa razón no ando muy activo. Y, bueno, me levanto, bueno, me levanto, en realidad no estoy todo el día en la cama, pero una forma de decirte. Después me levanto, hago, cocino lo que tengo que cocinarme, porque tengo que comer sano la conferencia. Tengo un montón de cosas acá en la casa que se compra la cucu, no sé, melengadas, granadina, etc. Y no puedo comer nada, o sea, literalmente yo miro nada más. Yo miro, yo miro desde lejos porque no puedo comer, hermanos. ¿Saben lo que es eso? No poder comer nada. Pero, bueno, ¿qué va a ser, hermanitos? Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Espero sanarme. Eso es lo único que espero, ¿sanarme? Una vez que esté sano, guacho, vamos a seguir cuidándonos porque no quiero engordar. No quiero engordar más de lo que estoy. Ayer subiste un video, ¿sí? Ayer subí un video, un short, subí, Tomás. Subí un short de... acá en este canal, de Sonic Prime. Subí un short de Sonic Prime, así que muchísimas gracias por el apoyo, que la verdad se valora un montón. Cuando yo subo un short, que le den un like, la verdad, se valora un montón. Me dan muchas ganas de seguir haciendo shorts. A ver, yo con los shorts tengo un pequeño problema, porque como saben, yo, YouTube, es mi trabajo, etc., etc. Y bueno, los shorts no me pagan plata, como tiene que ser. No sé, un millón de vistas capaz me pagan un dólar o algo así, más o menos calculo. Y no es nada. ¿Qué haces con un dólar? Pero bueno, la verdad que a mí me gusta. Me gusta el formato, me gusta la manera de comunicar, de editarlos, etc. Y por esa razón los subo. Y bueno, espero que también a ustedes les guste. Como lo dije, por separado dije, ¿por qué Tails en Google, en español, es cruz? ¿Es cruz? Yo lo único que dice que Tails es colas. Uh, ¿quién se acuerda del Sonic X? Uh, ¿quién acá vio Sonic X? ¿Con un dólar te compras un helado? Sí, claro que sí, te compras un helado, te compras un alfajor, te compras varias cositas. Bueno, en realidad, no tanto, pero no podés vivir. No podés vivir. Yo lo vi en Netflix, dicen por ahí. Uh, está en Netflix, es verdad, está en Netflix. Sonic X o Sonic X. Yo lo vi en Jetix, me acuerdo. En Jetix, que antes era Fox Kicks también. Lo había visto en mi infancia, hermano. Infancia, pleno 2003 creo que era. ¿Pleno 2003 o por ahí más o menos? ¿Qué onda, Meli? ¿Por qué la carita, Meli? ¿Qué anda pasando, Meli? ¿Qué andas pensando, Meli? Mañana no tenés colegio, Meli. Acá todo el mundo está feliz porque mañana no tienen responsabilidades de colegio. Claro que sí, todo el mundo feliz ahí en el chat poniendo el emoji carita feliz. Vamos, vamos. Sí, dicen por ahí. Hola, Claudio. Hola, Claudio. Veo todos tus videos. Y también, George. La verdad que me gusta muchísimo Sonic Prime. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me alegro un montón por eso. Vamos a seguir subiendo un montón de cositas. Yo, la verdad, les soy sincero, tengo mucho contenido. Tengo una banda de guiones. ¿Guiones? ¿Guion? ¿Guion se dice o guiones? Uh, tengo el celular en blanco y negro. Porque le pongo acá horario de dormir a las 12 y media para dormir. Y al final, a las 12 y media, hago directo. O sea, what the fuck. Miren, a ver si les muestro por acá. Les muestro por acá. Uh, tengo varias cositas acá. Documentos. Bueno, tengo varios documentos. Bueno, tengo acá, espero que no tengan ningún dato personal. Bueno, acá tengo guiones. ¿Guiones? ¿Se dice o guiones? Ah, no, guiones. Tengo guiones que escribí cuando no estaba con la computadora de Sonic Prime. Porque yo me vi Sonic Prime y todo eso. Y tengo una banda de cosas. Pero, ¿qué pasa? Ya pasaron dos semanas desde que salió la segunda temporada de Sonic Prime. Y como que subirlo ahora me da como un poco de que no le va a gustar a la gente. Me gustaría que me digan en el chat. Gente, ¿les gustaría que narre y suba estos videos que tengo ahí guionados ya? ¿O pasamos a otra cosa? Porque ya pasaron dos semanas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo hago igual o no lo hago? A ver qué me dicen por ahí. ¿Qué onda, Kari? ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida. Hola, Claudi. Hola, Meli. Dicen por ahí. Bien, bien, bien. A ver, dice. Hazlo, dicen por ahí. Sí. ¿Lo hago o no lo hago, gente? Por favor. Quiero saber eso. Yo la verdad que no sé si subirlos. Porque siento que ya pasó de moda. Sonic Prime. Es que internet vuela, hermano. Internet vuela. Sí, lo hago. Bueno. Vamos a ver. Hazlo si tú quieres. La verdad que yo, por mí, me gustaría hacerlo. Porque ya tengo los guiones. Guiones. Ahí está. Ya tengo los guiones. Los guiones. No, no. Claudito se llevó. Se llevó. ¿Qué dice? Lengua. Se llevó lengua a marzo, hermano. 17 likes actuales. 3 likes más, chicos. Si llegamos a los 20 likes. La verdad que se valora un montón. Es verdad. Pero siempre es interesante. Bueno, son videos interesantes. Son más teorías que otra cosa. Son más teorías que otra cosa. Son más que nada especulando para la tercera temporada. Y en YouTube me saltaron varios videos sobre eso. Así que yo no sé. La verdad no sé. Espero no coincidir mucho con los videos. Pero seguramente que sí. Porque, a ver. Seamos sinceros. Seamos sinceros. Ya pasaron dos semanas, hermanito. No, no. No me gusta la música con cantantes. Mientras yo estoy hablando. Porque el que hablo soy yo. A ver. Bueno, ahí está. Más tranqui. Ahí estamos. Más tranqui. Che, chicos. ¿Les gustaría que juegue algún juego de Sonic algún día de estos? ¿En directo? ¿Qué juego de Sonic les gustaría que juegue? ¿Has jugado Zelda Tears of the Kingdom? Inicié la serie acá, bro. ¿Sabés que inicié la serie acá y al final no terminé la serie acá por en directo? La dejé colgada la serie porque justamente era mi última vez en la otra piecita. Era la última vez en la otra pieza donde estaba yo antes. Y bueno, ahí empecé a construir y todas esas cosas. Así que no completé la serie acá. Pero si les gustaría que complete la serie por acá, lo hago. Pero ya pasó también de moda. Todo lo que pasa de moda lo voy botando. Intento siempre traer algo nuevo para ustedes. Por esas razones que no traigo Sonic Prime tan seguidora. Claro, 20 likes y sorteo. No, ¿cómo que sorteo, hermano? Por ahora estoy... Estoy... Medio, medio, medio estoy. Pero ya vamos a hacer un sorteo. Voy a ver si colaboro con una marca. Alguna mención o algo. Como hacía hace un par de meses. Y voy a sortear juegos. Voy a sortear el juego. El último juego que sortee... Es el Sonic Superstars, creo. Sí, el Sonic Superstars había sorteado, creo. Ay, mal no recuerdo. ¿O no? ¿O era una idea que tenía? Ay, no me acuerdo qué juego había sorteado gente. Me parece que sí, ¿eh? Me parece que sí sortear el Sonic Superstars. ¿O no? Uh, me arreo el video, hermano. Me arreo el video. Después me tengo que fijar ahí. Tengo todo anotado. La computadora. Eh, yo tengo Generation en una PC viejita. Que apenas llega a 30 FPS. La verdad que sí, hermano. Yo también jugué así por primera vez. La primera vez yo jugué Sonic Generation en una PC super viejita. Y también, eh, menos de 30 FPS. Creo que iba a 20 FPS, más o menos. Había veces que bajaba 15 a 10. Y otras que subía casi, casi 40, 45. Era todo bien random los FPS, hermano. Y no, en ese tiempo no había un mod o no sabía poner un mod. Eh, para ponerlo más rápido. De low, o sea, bajos gráficos. Pero bueno. La verdad que lo bueno es que... Lo bueno es que... Ahora podemos jugarlo tranquilamente, ¿no? Ahora lo podemos jugar tranquilamente. Bueno, dígame en el chat. Dígame en el chat. Pero no está disponible el Sonic Superstars. No está disponible. Pero cuando salga, lo voy a sortear. Ese es el tema. El ganador se lo voy a dar el día que salga el juego. Se lo voy a dar. Creo que hay un ganador. Creo que hay un ganador. Ya tengo un ganador. Tengo el nombre de uno. Creo que había salido ganador uno. Ahora me voy a fijar bien. Ahora me voy a fijar bien después. Pasa que no quiero sacar todo acá. Pero creo que hay un ganador, gente. Del Sonic Superstars. Que cuando salga el juego, se lo voy a dar. Creo que en PC fue. Fue en Steam. Para Steam. ¿Cómo te ve la gente al ser tan callado? ¿Cómo te ve la gente al ser tan callado? La verdad... Normal, supongo. Supongo que normal porque ya me conocen bastante callado. O sea, acá yo hablo un montón. Pero en la vida real no hablo nada. Esto es algo que se los dije muchas veces. Por ejemplo, si ustedes ven, yo al hablar me trabo un poco. Yo al hablar me trabo un poco porque no estoy muy acostumbrado a hablar. Y soy medio tartamudo. No sé si se dan cuenta de eso. Soy medio tartamudo a veces. Porque me pongo nervioso. Pero ¿qué pasa? Yo no sé si ustedes... Bueno, tampoco soy tan tartamudo. O sea, se me traba un poco la lengua a veces. Pero más que nada cuando me pongo nervioso. O cuando hablo... Intento hablar súper rápido, etcétera. Pero cuando estoy en directo intento darlo todo de mí, literalmente. O cuando hago videos, etcétera, etcétera. Intento darlo todo de mí. Y por esa razón como que se me olvida esos nervios. O esa tartamudez, entre muchas comillas. Y por esa razón... Es raro, ¿no? Es raro que yo, una persona que soy bastante tímida. La verdad que no hablo casi con nadie. Haga directos y demás. Pero eso sí, tengo que admitir que la verdad que cambié bastante. Desde que empecé a hacer directos. Desde que empecé a hacer videos, etcétera. Más que nada directos. Es como que empecé a ser un poquito, entre comillas, más sociable. O sea, empecé a conversar más. O sea, empecé a conversar un poco más. Pero es complicado. Al comienzo era muy complicado. Meli también le pasa lo mismo. A mis hermanos también le pasa lo mismo. Ya es como... Es de familia, más o menos, el tema. Claudio, ¿podrías hacer una serie de videos en la que hables de los orígenes de los personajes de Crash Bandicoot? Por favor. A ver. No creo hacerlo ahora, la verdad. No creo hacerlo ahora de los personajes de Crash Bandicoot. Porque, a ver. A mí me encantan un montón de juegos. Esa es la realidad. Me encantan un montón de juegos. Crash Bandicoot porque no lo suba. No es que no me guste. Por ejemplo, a mí me encanta Megaman. Pero no voy a hacer un video de Megaman porque no me es rentable. Es un poco crudo decirlo de esta manera. Pero soy sincero. Me encanta ser sincero con ustedes. Yo, si a mí... Si algo no funciona, directamente no lo subo y me lo guardo para mí. Las cosas como son, creo yo, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me gustó Sonic. Siempre me encantó Sonic. Pueden ver videos, los primeros videos donde yo subía a YouTube 2016-2017. Yo subía Geometry Dash y a veces usaba soundtrack de Sonic de fondo. No sé. Subía, por ejemplo, las noticias de Sonic Mania, Sonic Forces. Pero en ese tiempo no me bebía mucho la gente por Sonic. No me bebía mucho la gente por Sonic. Y por esa razón no lo subía más. Y después empecé a subir Crash. Cuando Crash dejó de tener importancia en el canal, también empecé a subir otras cosas. Y así fui variando, 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 variando el contenido. Siempre intentando que me funcione. ¿Qué onda, Team Jesus? Hablen claro. ¿Qué onda, Team Jesus? ¿Todo bien, hermano mío? Bienvenido, hermano. Tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien, ¿eh? Espero que estés súper bien como tiene que ser. Ni modo, es así. Agustín, dicen por ahí. ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa? Yo juego juegos fantasmas. ¿Qué juego fantasmas? Y tomo un poquito de agua porque yo intento darlo todo en los directos y me quedo sin garganta. Globo, ¿qué me recomiendas para PC? Para que corra el emulador de Wii. Intento, no sé. La verdad que el emulador de Wii no lo descargué más, bro. No sé si lo descargué en esta PC. Creo que no la descargué en esta PC. El emulador de Wii no lo descargué en esta PC. Así que no te podría decir sobre eso, hermanito. Porque te estaría mintiendo. Te estaría mintiendo. Pero está lleno de tutoriales, la verdad. Está lleno de tutoriales en YouTube. Y ahí vas a ver más o menos. Vos pones emulador de Nintendo Wii para PC de bajos recursos y te van a aparecer tutoriales y demás. F por Dolphin en Steam. ¿Qué? ¿No está más? ¿Dolphin en Steam? ¿Estaba Dolphin en Steam, no? ¿El emulador de Wii? ¿Lo sacaron? Ey, gente. Díganme en el chat. ¿Lo sacaron al Dolphin de Steam? Sí que lo que consigue mejorando logrará conseguir la placa de un millón de suscriptores. Nah, ¿te imaginás tener la placa de un millón? ¿Te imaginás? No, hermano. Esa placa sí que no me la imagino. La placa de 100.000, sí que la pelé. La pelé por años, hermano. Y ahora tengo dos placas de 100.000. ¿What the fuck? Me costó tanto llegar a la placa de los 100.000. Me tardé como 5, 6 años, 7 años, creo, más o menos. Y la segunda placa que tuve, la tuve en 3 semanas, la tuve. Subí un par de shorts y ya está. O sea, al menos tiene 140. Yo solo 20. No, Calvin, ¿qué decís, hermanito? Tengo 140.000 acá y tengo casi 250.000 en el canal principal. Hermano, todo buenísimo. ¿Y tú qué tal? Bueno, vamos a hablar un poco de la vida. Vamos a hablar un poco de la vida. Silencio, por favor. Yo, la verdad, que estoy bien. Esta es mi nueva habitación. Me gasté todos mis ahorros en esta nueva habitación porque en la anterior yo no podía estar. Es más, yo lo había comentado una vez que se iban a mudar un par de vecinos nuevos. Y no iba a poder comentar más mis videos porque no quería molestar yo y también porque me daba vergüenza. Y otra cosa es que ando súper enfermo de salud hace un año ya, hermano. Seguramente habrás escuchado algo de que estaba súper enfermo. Bueno, estoy enfermo desde mayo, junio del año pasado, del 2022. Y aún sigo muy enfermo. Por esa razón no estoy subiendo videos, no estoy haciendo directos. Y, por ejemplo, ahora me duele todo, literalmente. Me duele todo por dentro. Pero intento darlo todo, bacho. Se lo juro, intento darlo todo, loco. No me quiero victimizar ni nada de esas cosas, la conferencia. Lo comento porque está bueno comentarlo porque hay mucha gente que quizás no conoce la situación y por la cual no subo videos como antes diariamente. Pero bueno, intento hacer lo mejor posible y tengo que subir videos. Tengo que subir videos, literalmente, porque es mi fuente de ingresos. Y si no subo videos, como ahora que no estoy subiendo videos, como que me estoy quedando corto y me voy a quedar corto. Así que hay que pelearla, hay que pelearla, gente. Hay que pelearla para adelante. Esa sería toda. Esa sería toda la historia, bro. Fin del corto comerciales. Fin de los comerciales. Claudio, Nightbot está spameando su Instagram. Uh, mi Instagram. Síganme en Instagram, gente. ¿Qué se sintió usar loquendo? Se sintió bien, por un lado. Se sintió cómodo. Pero por otro lado, era como... No, no. O sea, le faltaba la esencia, bacho. Le faltaba el fuá. Le faltaba el Claudito Fernandito. Sentía que el canal estaba como perdiendo personalidad. Y menos mal que por fin pude usar el micrófono. Menos mal. Yo aún tengo una enfermedad que es de los huesos. Uh, hermano. Espero que puedas sanar, hermanito. Pele a Dios y vas a estar bien. Sí, hermano. No vas a tener fe en Dios, hermanito. Ahí es. Vamos para adelante. Vamos para adelante, bro. ¿Deberías descansar por lo menos dos días? Es que estoy descansando, la verdad. Yo descanso. Descanso. Yo, literalmente, estoy todo el día descansando. Gracias a Dios estoy descansando. Porque tengo la oportunidad de vivir de esto. Porque si yo estaría trabajando... Mmm... Dios mío. No sé qué haría. No sé qué haría. ¿Sacaría parte médico cada rato? No sé, la verdad. Bel... Belga. Qué pálida. No recuerdo si me habías comentado por Discord. No sé si te había comentado por Discord, bro. La verdad no lo sé. Creo que sí o creo que no. No me acuerdo. Por ejemplo, el Discord ya no lo uso. Hace un montón no lo uso, gente. El Discord lo tengo bien, bien muerto, la verdad. Lo tengo bien muerto. ¡Ah! El Sonic Unleashed. Tengo ganas de jugar el Sonic Unleashed, gente. Uh, lo dejé recolgada esa serie. Nunca me la jugué. Lo bueno... Bueno, el lado bueno de haber suspendido la serie de Sonic Unleashed... Es que ahora, gente, el emulador va actualizándose y se va a ver mucho mejor y más fluido. Eh... ¿Qué dicen por ahí? Hermano Pile de Adiós. Porque para él nada es imposible. Exactamente, Isaías. Exactamente. Hay que tener fe. Yo la verdad que pasé todo un año y no le he pedido adiós. Literalmente, de corazón. No me puse la fe en eso. Pero tengo que poner la fe en eso. Tengo que poner la fe en eso y... ¡Capaz me sano, guacho! ¿Qué sé yo? Es que a veces es jodido. O sea, es difícil tener fe en esa nación. Nadie está atento al canal. Solo el 2% de 100% de suscriptores está conectado. Sí, igual no pasa nada, hermanito. Es normal. Pero estarás mejor. Sin duda, fe en Dios y fortaleza. Gracias, Team Jesus. Gracias, hermanito. ¿Qué onda, loco, bro? Loco Brian. ¿Cómo estás, hermanito? Uy, se me está yendo el chat, eh. Se me está yendo el chatcito. ¡Wey! Ya me siento famoso, hermano. Ya me siento famoso. Con 20 personitas. Bueno, mentira, mentira. ¿Cuál es tu Instagram? Para que me conozcas. Y podemos hablar por allí también. Dice el Team Jesus. ClaudioFZ- Ese sería mi Instagram, hermanito. No estoy muy activo, la verdad. Por ahí solamente subo historias y demás. No subo fotos o cosas así. Quizás subo cositas, pero subo cositas de colaboraciones con marcas y demás. Cosa que ahora tengo una colaboración que hacer. Pero ya como que suspendí las colaboraciones con marcas porque la verdad que no me da, no me da, no me da, como decimos acá en Argentina, no me da el cuero ahora. No me da la energía para poder hacer lo que viene siendo colaboraciones. Ahora estoy enfermo. Ayer me desperté vomitando y encima tengo... Bueno, hermanito. Espero que sanes, hermanito. Espero que te recuperes. La verdad que te habrá caído algo mal. ¿Qué habrás comido? La verdad no lo sé. ¿Alguna vez pensaste en abandonar YouTube? Claro que sí. Esto lo comenté varias veces. Yo una vez iba a vender mi canal. Esto fue en 2019. Yo subí a Crash Team Racing Nitrofuel. Subí a Crash Team Racing Nitrofuel. Yo agarré, me comuniqué con una página donde te compraban el canal. Entonces yo coticé mi canal y demás. Y en ese tiempo me lo cotizaban a 800 dólares. Que en ese tiempo creo que eran 100 mil pesos argentinos. 800 dólares por el canal. Obviamente que a mí me parecía una locura. Dije, ¡800 dólares! Dije, ¡no! No me la puedo creer. Con eso voy a poder, no sé, tirar un par de meses. Porque yo en ese tiempo vivía con mis padres. Así que imagínate, 800 dólares era un montón para mí. Pero no sé qué pasó. Yo dije, bueno, voy a hacer una cosa. Voy a trabajar un poquito más el canal. Y quizás me den más que 800 dólares. Y bueno, empecé a trabajar el canal. Después yo me puse a pensar. Y entre que, bueno, el Chech también me hizo reflexionar un poco. Y mucha gente. Dije, ¡no! No voy a vender el canal. Le voy a meter al canal. El canal tiene mucha dedicación. Y después me di cuenta con el tiempo que 800 dólares la verdad que no es nada. No es nada 800 dólares. Te pones a pensar... 800 dólares no es nada, literalmente. No es nada. Al menos acá en Argentina no es nada. Vos te pones a pensar 800 dólares. No puedes hacer nada. ¿Cuánto vivís? A ver, viviendo solo. Con una familia, 800 dólares capaz te alcanza para dos, como mucho, tres meses para vivir. Y después, ¿qué? ¿Eh? ¿Entendés? YouTube es como vender mi trabajo, por así decirlo. Coño. Cualquier colaboración, cuando puedas invertir, me dices, tengo cosas interesantes. ¿Cómo qué? ¿A qué te referís, Tinchisus? ¿A qué te referís, hermanito? Eh, 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 eh. Con 800 dólares compraría una TV 4K y la Switch 2 cuando salga. ¡Wow, hermano! ¡Wow! ¿Cuánto te da YouTube mensualmente? Mensualmente, YouTube. Ahora, actualmente, mensualmente me está dando... Bueno, ahora porque no estoy subiendo videos. Creo que me da 150, 200 dólares, más o menos. Más o menos. Pero yo, hace un par de meses, cuando le estaba metiendo mucho a YouTube, yo estaba cobrando unos 500, 600, 700, 800 dólares por mes. ¿Se dan una idea? Que yo iba a vender mi canal por 800 dólares y eso es lo que me empezó a dar el canal hace poco igual, eh. A ver, yo les estoy hablando esto de año 2019. Yo no ganaba nada con YouTube. Yo, capaz, llevaba 100 dólares en 5, 4 meses, llevaba 100 dólares. Y esto me lo empezó a dar recién este año 2023. Pero bueno, la verdad que es complicado. Ahora, por ejemplo, capaz hago 150, 200. Y no creo hacer más que eso porque, bueno, hay que meterle muy diariamente. Para cobrar... Para cobrar 500 o 600 dólares o 700 dólares hay que subir videos todos los días y varios por días. Cosa que ahora no creo volver a subir videos diarios, gente. Porque estoy de salud, no me siento bien. Pero quizás después, más adelante, puede que sí. Uf. Hay algún YouTuber que odies, ¿no? ¿Por qué voy a odiar a algún YouTuber, hermanito? Es que en realidad el odio no te lleva a nada. Lo que hay que hacer, si no te cae bien la forma de pensar o de hacer de alguna persona, es ignorar y ya está. Creo que esa es la mejor opción. Porque si vos odias, te estás ensuciando a vos mismo también. Te estás, como te digo, te estás... Te estás perjudicando a vos mismo. Como que te llenas de odio. Ensucias tu alma, por así decirlo. Yo todavía no puedo monetizar mi canal. Aún no llego a las 4.000 horas de reproducción pública. No te preocupes, hermanito. Cuando llegues a las 4.000 horas es porque vas a estar apto de poder monetizar. Arre, boludo. No, pero va a servir. Porque si ahora, por ejemplo, tenés la monetización, pero no pudiste llegar a las 4.000 horas. Entonces eso significa que no vas a poder ganar plata con YouTube, literalmente. Porque con lo que estás haciendo ahora, no te va a dar plata, literalmente. No te va a dar nada. Claudio, me tengo que ir a dormir. Dale, Tomás, que descanse, hermanito. Nunca viendes al canal. No, ahora no. Nunca jamás. Bueno, no voy a decir nunca jamás porque puede que ocurra... Tocó madera. Tocó madera. Esto espero que jamás pase. Pero si va a ocurrir algún tipo de desgracia o que me urge dinero urgente por algo muy grave, a ver, yo creo que uno no sabe de lo que es capaz, la verdad. Uno no sabe de lo que es capaz. Y antes de ir y pedir plata a la gente, prefiero vender el canal. Abrí una fábrica de telas y saqué una marca de ropa. Y bueno, hago uniformes, camisetas, etcétera, etcétera. Camisas de Claudio. No sé, LOL. Uno siempre se ingenia a alguien. ¡Naaa, hermano! ¿En serio me estás diciendo que es crack? ¿Cómo es eso? ¡Sos un crack, Team Jesus! Es mi sueño, hermano. Acabas de hacer mi sueño hecho realidad, hermano. A mí me encantaría abrir algo, una fábrica. Me encantaría abrir algo, pero obviamente no, 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 no se puede ahora. Pero me encantaría poder tener mi propio negocio, hermano. Te felicito. La verdad, de corazón, te felicito, Team Jesus. Un crack. Te felicito. Pero quizás hacer camisas. Te sale más barato allá, quién sabe. Pero si haces algo así, son ingresos extras. ¡Wow! Es verdad, es verdad, es verdad, hermano. Muy bien, 10. Muy bien, 10. Qué bueno que se le ocurrió seguir grabando Sonic 3, la película sin actores. La verdad que una de las mejores decisiones. La verdad, sinceramente, una de las mejores decisiones. Mercancía. Buenas noches, Tomás. Dicen por ahí. Clau, si jugamos a algún juego. Me encantaría jugar el Gusanos Locos. ¿Quién se apunta para jugar el Gusanos Locos? Al Worms. Mi mamá te banca. Saludos, dice. Ah, buenísimo. Un gran saludito, Tomás. Y a tu mamá. ¿Qué opinás de Crítico Gamer? Algún día podrían hacer un video juntos. La verdad, está todo bien. O sea, está todo bien con él, la verdad. Me acuerdo que, esto creo que fue el año pasado, que habíamos hablado por última vez. Y como que había quedado todo perfectamente perfecto. Así que está todo bien. Haz crecer tu mercancía. Haz crecer tu mercancía. Sí, 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 sí. Yo la verdad que igual no... A ver, siendo totalmente sincero, yo no creo que pueda vender algo porque mi imagen no vende. O sea, yo hago videos y la gente consume mis videos y ahí está. El Worms, no sé cuándo estará el Worms. Porque depende del país de cada uno. Yo, por ejemplo, acá me salió 2 dólares. Che, Claudio, ¿qué opinás de ese juego que está de moda? Pizza Tower. La verdad que no sé. Nunca lo probé, nunca lo vi tampoco. Pero sí está de moda, ¿no? Buenas, Claudio. Tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Dice Santi. ¿Qué onda? Santi, todo bien, hermano. Bienvenido. Bienvenido, Santi. Provechito. En cambio, digo, en Argentina, con el cambio de dólares, son más baratos. Ah, puede ser. Pero tendría que ser al revés, la verdad. ¿Tuviste...? No. Si está de moda... Sí, está de moda el Pizza Tower. ¿Pero por qué está de moda? En realidad no me voy a dormir. La lucha no para, bro. Mis mejores deseos. Nah, gracias, Stingy. Gracias, hermanito. Gracias, hermanito. De verdad. De corazón, guacho. La lucha no para, bro. Mano haciendo el gesto de llamar palo de corazón. Mis mejores deseos siempre. Ahí está. Sos un crack, hermano. Sos un crack. De verdad, gracias por bancar el canal. Se agradece un montón, ¿eh? Se agradece un montón, montón, montón. Más ahora. Antes te iba a decir, nah, no hace falta. Stingy, eso está todo bien, guacho. Pero ahora te digo que la verdad se valora un montón porque sirve. Me sirve, hermanito. Me sirve. Perfectamente bien. Y la verdad que te deseo también los mejores deseos por el tema de tu fábrica. Me sorprende mucho lo que avanzaste. ¿Cómo cambian las cosas? De un año para otro. O de unos meses para otro. La verdad que muy bien, diez. Un aplauso, gente. Un clap, clap, clap. Emojis de aplauso en el chat, hermanitos. Emojis de aplausos en el chat. Ahí por el Team Jesus apoyando el canal. Súper fuerte. Súper gota go fast. A ver. Oye, Claudio. Hace un video jugando Poppy Playtime. Sigue estando de moda, no creo. Eso fue el año pasado, creo. ¿Dónde está Hombre Pájaro? Debe estar por los árboles. Puede ser. Todo puede ser, hermanito. El Pizza Tower tiene un género de juegos Wario Likes. Más pedido de la comunidad. Y quedó súper pulido con su resultado. ¿En serio? Después lo voy a probar. Después lo voy a probar. Ahí poniendo el emoji. Viene el emoji ahí. El loco Brian se está lavando las manos, me parece. A ver, bueno. Vende sorteos. Tal vez haz algo productivo. Como dice mi mamá. Invierte en algo. Sí, 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 sí. Algo vamos a hacer. Ahora no tengo nada para invertir. La verdad que me gasté todo en la piecita esta. Para poder mudarme. Pero más a futuro sí. Obviamente que vamos a invertir en algo. Algo vamos a hacer. Si es que, obviamente, si me va bien YouTube. Y puedo volver a tener dinerito. Por así decirlo. Aplausos como ahorita mis manos. Como ahorita mis manos. Vamos bien ahí. Ey, ¿quién se anima a jugar el Worms? ¿Jugamos una partida o no? ¿Qué dice el chat? ¿Jugamos la partida del Worms? No me sale Worms. 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 ¿Cómo se dice Worms? ¿No? A ver qué dice el chat. Voy a hacer acá. Voy a hacer acá. Vamos a hacer una encuesta, mejor dicho. Jugamos al Worms. Sí. No. Ahí está. Ahí puse la preguntita en el chat. Algún día hay que jugar CTR. Dice por ahí. Es verdad, bro. No tengo la play acá. No tengo la play acá. Pero cuando quieras, bro. Seguime en Instagram. Que seguramente voy a avisar por las historias y demás. Que seguramente por la nostalgia vamos a jugar algún día otra vez. Si es que los servidores no cierran. Vamos a jugar. Ya me debes ganar. No, bro. Al contrario. Yo la verdad que no me acuerdo nada. No me acuerdo nada. Literalmente. ¿Sabés lo que voy a hacer? Me voy a chocar con todo cuando vuelva a jugar. Me voy a chocar con todo. De eso estoy seguro. Estoy segurísimo, hermano. Bro. Faltaron Mike T. Ray en Sonic Origin Plus. Sí. La verdad que faltaron. Pero creo que quisieron hacerlo más al estilo original. Al estilo original. Creo que lo quisieron hacer. Más que el estilo manía. Aunque yo sé que Mike T. Y Ray. Son personajes clásicos. Pero bueno. Lo quisieron hacer de esa manera. Uf. Está bastante peleadita la encuesta. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos o tienen miedo? Me parece que la gente tiene miedo. También parece que la gente tiene miedo. Cumpens. Bienvenido al canal. Cumpens. ¿Cómo estás? ¿Qué opinás de Sonic Superstars? Me parece un buen juego. O sea, físicamente hablando. Pero gráficamente. Como que se quedó bastante atrás. Pienso yo. Se quedó bastante. Bastante en el pasado. Se quedó en tipo 2012. 2013. Obviamente que los gráficos no son los mejores. Pero ese estilo de gráfico. Como que me. Como que siento que me molesta la vista. Esto es una opinión personal. No hace falta que ustedes piensen como yo. ¿Podrías traer gameplay de Sonic Adventure? Claro que sí. Podría. Podría hacerlo. Podría hacerlo. Porfa. Que estoy aburrido. Dicen por ahí. ¿Qué? 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 ¿Qué quieren? ¿Qué dicen? Porfa. Que estoy aburrido. Hay que jugar. Dicen por ahí. Bueno, bueno, bueno. Pero la gente está decidiendo. Igual está medio empatado esto. Yo no he jugado más. Ahora hago más deporte. Y salir más. Que ser gamer es más barato. Pero ser gamer es más barato. Bro. Disfruta la vida. Eso es lo que te voy a decir. Disfruta la vida. Si estás saliendo más. Si estás haciendo deporte. Seguí con ese estilo de vida. Obviamente. Hacé lo que más te guste. Pero yo preferiría más ese estilo de vida. Yo, por ejemplo. Yo tampoco juego mucho, la verdad. Y si juego, lo hago en directo. A mí, por ejemplo. Todo el tiempo que tengo. Intento invertirlo en hacer videos. O estar con la familia. Pero más allá de eso. No juego tampoco. Pero me encantaría hacer deporte, hermano. Te juro que me encantaría hacer deporte. Me encantaría salir a correr y demás. Yo ahora. Por el tema de que estoy enfermo y demás. Como que me agito demasiado. Y quizás. Si me pongo a correr o a hacer deporte. Quizás se me pase un poco eso. Che, me parece que el chabón de... Se revisió al Worms. Me parece que sí, eh. Me parece que sí. Me gustó, me gustó. Me trajo nostalgia. Creo que estoy disfrutando de más. ¿Vos decís que estás gastando mucho? ¿A eso te referís? ¿Que estás gastando mucho? ¿Mucha platita? Pero date el gusto también, bro. Date el gusto. Si está en tus capacidades de darte el gusto. Date el gusto. Porque la plata. Seamos sinceros. De este mundo. Nadie se va a llevar un peso a la tumba. Al cajón. Como decimos acá en Argentina. Nadie se va a llevar un peso. Así que si vos invertiste en tu fábrica. En tu nueva fábrica. Y tenés ingresos asegurados. Está bien. Date el gusto, hermanito. Obviamente que no hay que abusar de algunas cositas. Que tampoco hay que destruirse el cuerpo. Me costó 25 dólares el Worms. Estaba en oferta. ¿Lo compraste, Cristiano Más? ¿Lo compraste? Ah, jugamos, bro. Si querés. A ver. La votación está casi igualada. Chicos, por favor. Chicos. Ey, ey. No quiero, no quiero... No quiero... No quiero... ¿Cómo les digo esto? No quiero romper la votación. Pero por favor, voten que sí. Voten que sí para que juguemos con el Cristiano Más. Bueno. ¿Qué onda, gente? Sí, este mes me pasé. Pero bueno, nada. Tranqui, bro. Tranqui, tranqui, bro. Bueno, entonces vamos a jugar un CTR Team Jesus. Algún día de esto vamos a jugar un CTR. Así te traigo otra vez al estado gamer. Y no gastás mucho. Vaya, vaya. Tres directos seguidos. Espectacular. Mike Timot. ¿Cómo estás? Estaban preguntando por vos. Tres directos seguidos. Dice, hola, soy Foto. Y la verdad que sí. Tres directos seguidos y no estoy haciendo videos. Mirá que los directos no me dejan platita como los videos. Me convendría a hacer lo que viene siendo videos. Pero bueno. Acá estamos, gente. Acá estamos. Gracias, gracias a todo lo que se pasaron por acá. Me tengo que ir. Clau, va y dale. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Y más ahorita ando saliendo con alguien. O sea, todo ha cambiado. Un aplauso para el Team Jesus nuevamente. Bro, qué vida tan cambiada, hermano. Pero muy bien, diez. Hay que cambiar de aires, hermano. Hay que cambiar de aires. Así que te super felicito. Es que en realidad, como diría el meme, ¿no? Eso es parte de Crecer Timmy. Muy bien, hermano. Muy bien. Es un precio que creo que estás dispuesto a pagar. Dicen por ahí. La verdad que, les soy sincero. Disfruto estar en directo. O sea, si es por mí, hago más directos que videos. Pero no me puedo dar el lujo de hacer más directos que videos. Porque si no, ¿cómo vive mi familia o cómo vivo yo? O sea, literalmente. Las cosas como son. Si no hago videos, no vivo. Porque necesito plata. Etcétera. Y por esa razón, no hago directos. Muchas veces, quizás, no hago directos por eso. El año pasado no hacía directos por eso. Y así, totalmente. Pero bueno. ¿Qué va a ser, hermanitos? Ahora me quise dar un respiro. Porque también YouTube como que me estresa un poco. Y a mí, con el problema que tengo. Ya me dijeron que un poquito de estrés ya me revuelve todo el estómago. Pero bueno. Yo estoy en mi canal haciendo serie de Plantas vs. Zombies 2. Dex, Diesel, Dex por ahí. Muy bien, 10, hermano. ¿Qué opinas del Sonic 2006? No puedo opinar mucho porque nunca lo jugué personalmente. Lo vi, obviamente, en YouTube y demás. Más o menos. Lo vi por partes. Vi cinemáticas, etcétera, etcétera. Y me parece un juego bueno. Pero, obviamente, que hay que probarlo. Y ahí la gente, creo que todos coinciden de que... Se mueve súper mal el tema de los bugs y demás. ¿Y cómo está la familia? ¿Qué ha pasado con la Jeva? ¿Jeva? ¿Qué Jeva? La familia todo tranquilo, bro. Todo tranquilo. Hay cosas que, bueno... A la espera nomás. A la espera. Un par de malas noticias. Un par de temas de salud también. Pero dentro de todo, bien. Dentro de todo, bien. Unidos y con fe, nada más. Con fe. Confiando. Para adelante nomás. Para adelante. Es parte de la vida, creo yo. Es parte de la vida. Pero, bueno. Siempre hay un lado bueno en la vida y un lado malo. Así que hay que, nada más, ponerse fuertes nomás. Ponerse fuertes y para adelante. Es complicado lo del trabajo. Mucho que hacer siempre. Eh, sí. La verdad que me encantaría tener un editor. ¿Te imaginas tener un editor? Pero si le pago al editor... El editor le tengo que pagar más que mi video. Yo, por ejemplo, por video puedo llegar a sacar 10 dólares por video. Le pongo un mínimo. 10 dólares. 15 dólares como mucho. Y al editor le tengo que pagar 25, 30 dólares. O sea... Dios mío. ¡Ah! Ya, ya, ya. No, todo bien, todo bien, hermanito. Todo bien. Como te digo, nada más. Temas de salud, etcétera, etcétera. Pero confiando, hermanito. Confiando y para adelante. Che, 30 likes. Gracias a todo lo que se pasaron por este directo. Son unos cracks. Un editor es igual a un esclavo. No tan así, creo yo. Porque él decide si hacerlo o no hacerlo. Y aparte, también tiene remuneración. O sea, tiene un sueldo. Por así decirlo. Creo que nadie es esclavo trabajando. Bueno, sí. Sí, es verdad. Hay gente que sí es esclava trabajando en el sentido de que no le queda de otra. Por ejemplo, yo a veces con YouTube me sentí esclavo de YouTube. Que son multimillonarios. Y yo capaz gano 10 dolarcitos. Y estoy todo. No sé. Por video capaz me toma. Depende del video igual. Pero capaz me toma 12, 13, 14, 15 horas como mucho. O capaz dos días en editar un video. Dos días enteros. Pero depende del tipo de video igual. Depende del tipo de video. Yo por ejemplo ahora le estoy metiendo bastante edición en los videos y demás. Pero es algo que le quiero dar mi toque personal, ¿no? Le quiero dar mi toque personal en los videos. Y por esa razón me estoy esforzando más de la cuenta quizás. No lo sé. Vamos a ver. Por si acaso, el Sonic 2006, si lo buscas como Sonic 2006 Fangame, te saldrá pulido y sin bugs. Pero obviamente es pirata. Pero con buena causa. Entiendo, bro. Entiendo. Editor es fino. Si de... Si de vacilas el arte y tienes creatividad y saber algo de diseño, se me hace cool. La verdad que sí. La verdad que sí. Está bueno. Está bueno ser editor. Está buenísimo. Me rompí un hueso. ¿Cómo que te rompiste un hueso? ¿Qué pasó por ahí? ¿Cómo que te rompiste un hueso? ¿Tú sabes del número 41 malvado? ¿Cómo es eso el número 41 malvado? Ahora me da miedo. Yo no gano ni un centavo. No, ahí fue en el chat Shadow Forces. Pero para adelante, hermanos. Yo también estuve como 3, 4, 5, 6 años sin ganar un centavo. Creo que tardé 8 años en ganar algo. 7 años en ganar algo. El dedo. Ah, ¿me duele? No, ahí fue en el chat por Meli. Clau, ¿te acuerdas de El Peruano? ¿Un Peruano más? Sí me acuerdo. Che Claudio. ¿Qué pasó con la serie de Pac-Man World? Me quedé también colgado. Me quedé colgado. Pasa que son series que las hago por gusto. O sea, las hago porque me gustan. Porque es algo que me apasiona, por decirlo. Pero como no es un trabajo, no es algo que me da ingresos. También lo dejo ahí, en la nada. Lamentablemente. Probablemente me paguen mi primer sueldo el lunes. Oh, felicidades, hermanos. Felicidades. ¿Vos sos fan de Messi? ¿Quién es Messi? Decime, ¿quién es Messi, bro? No, ni idea quién es Messi. Un poquito de agüita. Bueno, ¿jugamos entonces? ¿Jugamos? Cristiano, ¿estás ahí? ¿Estás listo, hermano? ¿Cómo? ¿Quién es Messi? No, en serio, ¿quién es Messi? Bro, tú eres de los que dicen Tendo no se compra. Se mula. No, no soy... No digo eso, pero no te voy a negar que hay mulo, hermano. No te voy a negar que hay mulo. Así que, ¿para qué no vamos a ser los tontos? Yo creo que... A ver... Creo que todo el mundo, si tiene la oportunidad, va a emular. Obviamente que no está bien, pero... Es lo que hay, hermano. Y más acá en Argentina, que es una cagada. Messi es una locura. El estadio queda 10 minutos de mi casa. ¿En serio me está diciendo? ¿En serio, bro? Wow, no lo he visto, pero se llena horrible. Wow. No te la puedo creer. Mirá, mirá, mirá. Queda 10 minutos de la casa del Team Jesus. Vamos a visitar al Team Jesus, gente. ¿Te viste un golpe en la cabeza? ¿Pero quién es? Aún no, pero no te preocupes, hermano. Avísame, bro. ¿Vos estás disponible, res, para jugar? Eh, Claudio. ¿Alguna vez me siento rechazado por mis compañeros de clases? Bro, yo toda la vida fui rechazado por mis compañeros de clases. No te sientas mal por eso. Yo toda la vida me dijeron de todo. Yo me acuerdo... Me acuerdo que... Esto siempre lo cuento. Abonde, cambio de música. Que no canten. ¿Qué es lo que me gusta? La realidad del directo, que estoy hablando un poquito más menos y un poquito más bajo, es porque ya me empieza a molestar la panza. Ya me empieza a doler la panza, a molestar. Pero no es una molestia como tal de panza, sino que es como... Como que te causa todo cansancio. No sé cómo explicarlo. Como que es un cansancio y como que no te deja respirar. Como que te agita. Bueno. A mí en la escuela no solamente me rechazaban, me pegaban, me hacían bullying, bla, 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 bla. Ah, me acuerdo que una vez yo le pregunté a uno de los pibes, a uno de los chicos, de, che, ¿por qué me pegan? O ¿por qué me pegas? O algo así, me acuerdo. Y me dijo, porque me da bronca tu cara, me dijo. O porque sos feo, o porque me da bronca tu cara. O algo así, me dijo. Y yo me quedé como... ¿Qué hago con esta respuesta? ¿Qué hago con esta respuesta? Yo no sé, ¿qué le digo? Bueno, está bien, dale, seguí pegándome. No sé, what the fuck, qué sé yo. Pero es una cagada. La escuela siempre es así. La escuela siempre es así. Siempre vamos a estar nosotros los que nos hacen bullying o los malotes. Pero prefiero ser más del lado de los que nos hagan bullying a ser del lado malo. ¿Qué va a ser? A mí me rechazaron hasta en la universidad por ser diferente. Yo puro estudio y portarse bien. Sí, perfecto. Es que a mí también, mi hermano. A mí también. Hasta ahora mismo van a seguir rechazando a mí. Creo que Claudio vive bajo una roca. Porque no conoce a Messi. Creo que tampoco conoce al bicho. Sí. ¿Quién es el bicho, hermano? Hola, hola. Hey, me it's Rose. Claudio, haz una encuesta de los juegos que queremos que juegues. La próxima hago una encuesta de los juegos que queremos que juegue Claudito. Arre. No, porque no quiero que te peguen, dicen por ahí. Claudio, ¿te acordás cuando te dije, por favor, desbañame? Bueno, le di... Provechito, perdón. Bueno, lo dije porque un moderador me silenció por spam. No lo sabía de eso, bro. Encuesta ha sido empatada. Empató la encuesta, hermano. Bueno, la encuesta quedó en empate. ¿Y de qué juegos quiere que juegue cualquiera de los dos? Siempre elegimos hacer lo correcto, dicen. Hay que hacer lo correcto, hermanos. Hay que hacer lo correcto. Esa gente que te pega, no sé por qué te pega. Pero es gente que te tiene envidia, güey. De que te va a tener envidia. No sé, hermano. Es raro. Es raro. Yo nunca voy a entender por qué me pegaba. Nunca voy a entender por qué me pegaba. No lo entiendo. Estaba ese grupo que me pegaba porque decía que no le gustaba mi cara o cosas así. Y después estaba el otro grupo que me pegaba porque quería que sea más hombre, por así decirlo. O sea, que me defiende y demás. Pero yo siento que... A ver. Esto es una opinión personal. Si vos te defendés... Yo me defendí igual un par de veces. Pero si vos seguís defendiéndote y te vas... Te manejás por la vida peleando y demás. Yo siento que va a terminar mal algún día. Va a terminar mal. Por ejemplo, ¿cuántos chicos mueren? Al menos acá en Argentina salieron un montón de noticias. En las noticias. Valga la redundancia. De gente que muere en peleas y cosas así. Porque la violencia con más violencia no se soluciona a nada. La violencia con más violencia no se soluciona. No soluciona a nada, perdón. Pero bueno. Hey Claudio. Empecé ahí un programa para jugar juegos retro y arcades online. Se llama Fighter Arcade 2. ¿En serio, bro? Después lo voy a buscar. Porque yo quiero jugar el Street Fighter 2. ¿Alguien conoce el Street Fighter 2 acá? ¿Jugó este último Crash? No. O sea, lo jugué. La beta. Jugué la beta, bro. Pero no jugué ahora cuando salió el juego. Porque la playera tiene mis hermanos. Y porque, bueno. Está un poco caro también para comprarlo. A precio de dólar. Demasiado caro. Por una encuesta, un Sonic o el Worms. Bueno, pasa que no tengo el Sonic ahora. Ese es el tema. Yo sé que va a ganar el Sonic de una. Va a ganar el Sonic de una, hermano. Va a ganar el Sonic de una. Pero la próxima voy a descargar un Sonic. Me gustaría que digan en el chat qué Sonic les gustaría que descargue. Y lo descargo y lo jugamos la próxima. Está el Street Fighter 2. Uh, buenísimo, hermano. O la próxima jugamos un Street Fighter 2. No lo sé, ¿eh? El mal se combate con bien. Bien, 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 bien. Eso es verdad. Algún día amaré miembro de este canal. Bro, gracias ya, Dos Forces. Gracias de corazón. Definitivamente mi vida es rara. Siempre escucho esas historias de que se sentían rechazados en la escuela. De que no encajaban. Y a mí nunca me pasó. Esto es para presumir. Esto no es para presumir. Esto es para presumir. No. Esto no es para presumir. Pero me parece chistoso. No sé por qué me rechazaban. Supongo que me rechazaban porque era gordo. O creo yo. Puede ser. Porque era gordo. Porque era gordito. Y sigo siendo gordito. Sigo siendo gordito, gente. Pero bueno. Así es la vida. Bueno, yo igual bajé de peso un montón. A los 15, 16 años. Bajé demasiado de peso. Y volví a aumentar ahora que me mudé. A mí por ser tímida. Sí. Es que te tratan mal por ser tímido. Por coso. Pero bueno, Meli. Vos sabés que tenés a tu hermano, Melina. Así que decíle. Ahora van a vérselas con mi hermano. A veces solo molestan porque se les da la gana. Porque están aburridos. Porque no tienen nada que hacer. Porque son los oretes del... Vamos a relajar. Buscá a un Sonic de Sega. Dicen por ahí. Sonic o Worms. Eso no le conviene a los gusanos. Ni a Claudio. Eso no le conviene a los gusanos ni a Claudio. Rears. Rears. Estás por ahí. No. Rears se fue, ¿no? Señor Rears. Estás por ahí, señor Rears. Vamos a ver quién está conectado. Logitech. ¿Por qué Logitech tengo acá? Tengo un montón de cosas al Pepe. Vamos a abrir acá. Dos amigos conectados. Están Nicolás Dupare y el Rubikev. El Rubikev. ¿Querrás jugar al Rubikev? A ver, a ver. Sigo aquí. ¿Jugamos Rears? ¿Jugamos, bro? Claudio, ¿sabes la identidad de 250 Crash? Sí, más o menos era de identidad. Algo sé. Claudio, tal vez esté algo recordete, pero tiene experiencia. ¿Qué? No importa el color de piel, o si estás gordo o flaco. Lo importante es hacer bien las cosas. Sí, eso es verdad. Rears, estás ahí. Puedo jugar. Perfecto, listo. Vamos a jugar, entonces. Vamos a jugar. Pumba, pumba, pumba. Este es el momento donde toda la gente se va. Pero yo quiero jugar. Yo quiero jugar, hermanito. Disculpame, pero esto es así. Hagamos así. Pumba, pumba, pumba. Sacamos esto por acá. Hola, hola, hola. Wow, ¿te imaginás que el chat vaya así algún día? No, eso sería una locura. ¿En qué juego? El Worms, hermanito. El Worms junto al Rears. Ahí. Uf. Me va a recostar un poquito por ahí. Vamos a jugar. Vamos a ver si sale por acá. Uh, sonó re fuerte eso. Sonó re fuerte. Estaba re fuerte eso. Me asusté yo. ¿Podrías hacer un gameplay de CTR contra 250? No creo ya. A estas alturas. No lo creo. ¿Podría hacer un gameplay? Bueno, esto lo había leído. Perdón, Claudio, por irme. Pero como no entiendo nada del juego, prefiero irme y no molestar con mi ignorancia. No pasa nada, hermano. Yo la verdad que cuando juego este juego, me gusta hablar con la gente. O sea, como hay por turnos y demás, me gusta hablar con la gente, ver qué onda, por acá, por allá. Voy a poner acá, Claudio FZ. Pa, 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 pa. Vamos a poner más diseño profesional. Vamos a poner más... ¿Cómo les digo? Tiempo por ronda. 25 segundos. Vamos a poner más armas y demás. Vamos a invitar al Rares. Nicolás Ducuara no creo que tenga el juego, pero vamos a invitarlo. Al Rares también. Y no sé si va a querer jugar el Rubiket. Vamos a poner 5 gusanos. A mí me encanta, por ejemplo, cuando estoy jugando, hablar con la gente del chat. ¿Qué hice? Uf, no tengo plata para comprarme Worms. Está caro. ¿Vos sos de dónde sos, el loco Brian? Está 2 dólares acá. Está de promoción en Argentina. 2 dólares. Está en un pack. Bueno, Claudio, que tengas buenas noches y sigas bien al directo. Gracias, Peter. Descansas. Igual hago algo y vuelvo a conversar, más que nada. Con mucho youtuber se puede tener una buena conversación. No con mucho... Gracias, Mighty Bote. Gracias, hermano. Bueno, creo que esa es la idea. Creo que esa es la idea de los directos. Tener una conversación. Aguanten, aguanten, aguanten. Que quiero ver una cosita por acá. Por el celular. Quiero poner por acá el chatsito también, por las dudas. Y ponemos esto por acá. Perfectamente, perfecto. Ahí tenemos al Claudito. Bien, 10. Por acá lo tenemos. Ahora sí. Uy, se me va a caer todo. Chau, Claudio, me tengo que ir. Nos vemos, crack. Dale, Isaías, que descanses. Gente, a mí me aburre el Worms. Así que adiós. Me despierto con honor. Dale, dale, bro. Soy de Argentina, también, dicen. Ah, bueno, fíjate, bro, que está a 2 dólares, creo. Claudio, me voy a dormir. Espero que sigas bien en el directo. Gracias, Tomás. Descansen todos. Ahí se van yendo todos. F en el chat. Bueno, vamos a jugar, Rears. Vamos a jugar. Sí, todos están yendo. Claudio lo predijo. Lo predije. Yo soy... Yo soy... ¿Cómo se dice? Soy... Ay, ¿cómo se dice? El chat aceleró, pero aún así, la mayoría de mis mensajes rechazados. ¿Cómo que es rechazado los mensajes? Casi una hora de directo. Casi una hora de directo. Estoy en cuarto. Ah, no, es verdad. Tenés razón, perdón, perdón, perdón. Estaba en desventaja del Rears. Estaba en desventaja del Rears. Quisiera jugar, pero no lo tengo. Y no tengo plata. Me lo gasté en el Super Smash Ultimate para mi Switch. Ah, Super Smash Ultimate para Switch. Ya, ya, ya. Te quiero. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, hermanito. Igualmente te queremos. Te queremos mucho, Claudio. Soy tu fan. Nos vemos. Da, Isaías. Muchas gracias. Ay, no me la contés. Voy a salir, bro. Voy a salir porque no me gusta que pongamos... O sea, no me gusta que pongamos a cada gusano nosotros mismos. Prefiero que lo haga automáticamente. Acá, Tuco. Ahí, invitación. Disculpame, Rears. Rubikem, no sé si se va a conectar. Pumba, pumba, pumba. Cinco. Ahí estamos. Profesional. Vamos a poner 25 segundos por acá de acoso. Tres, transportar. No. Vamos a poner 150 de vida. Perfecta. Dos rondas. Y creo que estaríamos. Cualquier cosa, los que invité, si quieren pasar por... Ah, hola, Claudio. Llegué tarde. Voy a verte un toque que hoy me toca dormir temprano. Ah, dale, hermanito. No pasa nada. No pasa nada. Esta es la primera partida que vamos a jugar. Esta es la primera partida que vamos a jugar. Gracias por pasarte, hermanito. Sos un crack. Bueno, vamos a ver... What the fuck? Este mapa en... Ahí está el Rears. Ahí está el Rears. Vamos a ver qué es el Rears. Te queremos mucho, Claudio. Gracias, Isaías. Llegó el Cubo Rubik. Aunque no haya clases, hay que irnos a dormir. Pip, 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 dicen por ahí. ¿Dónde estoy yo? Bueno. A ver. Está por acá. Seguramente le va a pegar al Shech. Seguramente le va a pegar al Shech. Esto, lo que me gusta es que es súper tranqui. ¡Oh! ¡Oh! No la apuntó bien. Perfecto, me salvé. Aunque me cayó encima del helicóptero. Patético, dicen por ahí. A ver, el Claudio está por acá. Estoy súper lejos igual, ¿eh? Estoy súper lejos. Estoy por acá, gente. A ver, ¿qué armas tengo? Tengo cositas, no tengo cositas. La verdad no tengo mucho. No tengo mucho para hacer. Así que vamos a... ¿Sobaninja? Es que tampoco tengo mucho tiempo. Son 25 segundos. Uy, no, no. Creo que la cae. ¿O no la cae? Ahí. Perfecto. Le pego, no le pego, no le pego. No le pego. ¿Por qué me reí del Rears? ¿Por qué me reí del Rears, hermanito? Nah, eso por reírme, gente. Hice cualquier cosa. Hice cualquier cosa. Chaclava, ¿nos vemos? Dale, nos vemos. Vaya, vaya. Ya, el mapa se parece al nefasto de Sonic Prime. Es verdad. Qué mal tiro tuve. Yo también tuve mal tiro, bro. Me estoy tomando un café helado para el calor. Y para no dormir. Bueno, Dex. Dale, hermanito. A ver. Y ya me va a disparar. No se evita porque él se evita. Yo me voy a dormir en una o dos horas. Bueno, bueno, bueno. Igual capaz se voy a estar una horita más y ya está. Depende cómo vaya el directo igual. Depende cómo vaya el directo. Wow. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ah, estoy acá. Bueno, vamos a romper un poco el juego. Vamos en el helicóptero. Y nos vamos para... Por acá. O por acá mejor. Vamos por acá mejor. A ver, a ver, a ver. Tranqui, tranqui, tranqui. Esto. ¿Qué hacemos? Obviamente que ponemos esto por acá. Y nos vamos. Nos vamos bien lejos. Ah, perfecto. Me gusta, me gusta, me gusta. Y se fue el agua al Rares. Se fue el agüita. Se fue el agüita al Rares. Espera un directo mañana. No sé si mañana voy a ser directo. Capaz me ponga la pila con los videos. Somos 13 gusanos. Bien. Somos 17 ahora. Creo. Bien, bien, bien. Uno menos. Aprovechá tu turno rápido, bro. Es verdad. Hay que aprovechar el turno. Hay que ser bien rapiditos. Hay que ser bien rapiditos, gente. Perfectamente perfecto. Me gusta, me agrada. La verdad que este juego me está viciando. Me está viciando este jueguito. ¿Qué fue eso, Rares? ¿Qué ha sido eso? Es ojo que se va a reventar el helicóptero. Casi se me rompe igual. ¿Qué pasó ahí? Chau. Nos vemos mañana. Que Dios te bendiga. Ay, bendiciones también, bro. Bendiciones también. A ver, tenemos varias cositas para hacer acá. ¿Tengo que hacer algo o no? Ay, no sé. ¿Qué voy a hacer? La mida de coso, aguijón de gusano. Hay varias cosas que no entiendo, la verdad. ¡No! ¡No! ¿Por qué? No, la cagué, gente. Perdí el turno. No, seguida. ¿Qué hiciste? No, no. No puede ser. ¿Pero por qué? Ah, porque apreté el espacio sin querer. No, me confundí. Me confundí. Me confundí, me confundí, me confundí. Eso es nubeza total. Encima desperdicié el último, el único jet que tengo. No será mañana. Será mañana pasado. Porque Claudio lo hace a las 12 de la noche, es verdad. Somos 17. Vamos, somos 17. ¿Qué onda la gente que está mirando por ahí? Vamos a hack jugando con el Rears. ¿El que quiera jugar? ¿Unirse? Dígame en el chat que jugamos todos. Bueno. Yo soy del equipo azul. Y Rears es el equipo rojo. De gusanos. Le va a disparar a Claudito. Le va a disparar a Claudito. Y le pegó a Claudito. Y quedó, quedó moridísimo o no? ¿Cómo quedó Claudito? ¿Cuánta vida le sacó? ¿Por qué me apunta por ahí? No sé por qué me apunta por ahí. Ah, porque va a reventar esa cosa. Yo no puedo, dicen. No, es en el chat por Meli. Bueno. Hombre pájaro. Mira dónde estás, hombre pájaro. Estás literalmente escondido. De la sociedad. ¿Qué hacemos, bro? ¿Qué hacemos, bro? Vamos por acá, entonces. Vamos a intentar subir rápido. Pasa que son 25 segundos. Y mucho no puedo hacer, ¿eh? Dale. Pumba. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. No, la cagué, gente. O sí. O sí. No, 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 no. ¡Qué pronto, qué pronto, qué pronto! Ay, Dios mío. Estoy haciendo cualquier cosa, gente. Estoy jugando muy mal. Les pido disculpas. Les pido disculpas que estoy jugando mal. No quiero jugar. El obstáculo. No tengo ni PC ni dinero. No, no digas eso, hermano. Perdón, perdón. Pero tengo tiempo, dice. Perdón, pero tengo tiempo. ¿Qué onda, Tomás? ¿Todo bien, hermano? ¿Qué onda? ¿Todo bien? El hombre pájaro no está escondido. Está volando. Es verdad. Está en volación. ¡No! Me va a reventar el helicóptero. Me reventó el helicóptero, gente. F en el chat por el helicóptero. Lárgate. ¡No! ¡Pobre shit! Quedó. A ver cuánta vida le sacó. 30. Bueno, no saca tanto igual el helicóptero. Está durmiendo. El hombre pájaro puede ser. Che, Metal Sonic y sus amigos están muy, muy acá. Muy escondidos, la verdad. Me gustaría más armas. ¿Se puede fabricar algo? ¿Misil teledirigido? Vamos a ver si podemos pegar a este chaboncito de acá. Vamos con todo, hermanito. ¡Pumba! Me parece que no. No llega. Me parece que no llega. Me parece que no llega. ¡No! ¿Por qué estoy jugando tan mal? No puede ser que esté jugando tan mal, hermano. Me da vergüenza ajena esto ya. Perdón. Ahí la gente del chat. Perdón. Seguramente deben estar diciendo qué onda con este nubazo. No, ¿qué va a hacer? Nos va a pegar a los dos. Nos va a pegar a los dos. Qué maldito que es. Qué maldad que tiene, guacho, este. Y se protege. Treinta a cada uno. ¿Estás nervioso? Puede ser. Todo puede ser. Vamos, Claudito. Vos podés, hermano. Vos podés, hermanito. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos? Es la pregunta. ¿Le podría pegar así? ¡Ay, no! No era lo que quería, pero bueno. Al menos treinta puntitos le saqué. Bastante, creo yo. Yo también empecé a jugar mal hoy. En Force Speed Battle. Qué coincidencia. Hablo en serio. No, F en el chat. F en el chat. A ver. Ahí está la carita. La carita enojada de los Rares. ¿Qué vas a hacer, bro? ¿Qué vas a hacer, bro? Uy, lo tiene cerca al Cheche. El Cheche está ahí. Que parece que se va a morir. Pobrecito. ¿Te gusta Phineas y Fer? La verdad que me gustaba. Pero no era de mirarlo, la verdad. No era de mirarlo mucho. Pero sí, sí lo conozco. Y sí vi un par de capítulos. Estaban buenos. Uy, 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 uy. ¿Qué pasó? Qué mala puntería. Te falló la puntería ahí, eh. Te falló la puntería ahí, me parece. O no sé. Cheche. Todo tuyo, hermano. Todo tuyo, hermanito. Me quedé sin nada. Dron travieso, teletransporte. Es que tampoco tengo mucho para hacer. Si le disparo acá. Vamos a dispararle. Este señor es complicado, al parecer. La verdad que sí. Perfecto. Bueno, al menos algo hice. Hice daño. Somos 16. 16 cabritas. Mi padre le gusta desde niño. ¿En serio? ¿En serio, bro? Mirá. Yo miraba. Yo miraba. Guau, igual. ¿Hace cuántos años fue eso? Un montón. Un montón. Desde niño. O sea que tu papá lo miraba desde niño. Es increíble. Increíble, increíble. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. ¡No! Estamos todos juntitos ahí, che, eh. Qué feo que estamos acá. ¡No! Se me murió Claudito, gente. Se me murió Claudito. Está complicado. Está complicado. La verdad que sí, está complicado. El Rears. Es que están jugando muy bien igual, eh. Están jugando bien. O sea, están jugando. Misil. ¿Qué es esto? No sé qué será esto. No sé qué será esto. Uh, mirá. What the fuck? A ver si le pega bien. ¿Le pega o no le pega? No hizo nada de eso. ¿Qué? No hizo nada. What the fuck? ¿Qué, qué, 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 qué acaba de pasar, hermano? ¿Qué acaba de pasar? ¿Alguien me explica qué acaba de pasar? ¿Qué truchada fue esa? ¿Qué truchada que fue esa, hermano? Es lo más trucho que vi en mi vida. No puedo creer que haya... Me estafaron. Me siento estafado. Me siento estafado, hermano. Me siento estafado. Me siento re estafado. Y me está ganando el Rears, eh. Mirá el Rears. Los puntitos de vida están al máximo. ¿Qué hago ahora, hermanito? No tengo nada para subir. No tengo nada. Eh, torre matralladora. Eh... Lo que puedo hacer, si no... Es intentar pegarle con esto. Le pego, le pego. Le pegué. Vamos, gente. ¡Pumba! El pibu usando su... 0, 0, 0... Para no hacerle daño. No lanzaste el misil, pero... Sí lo lancé. O sea, no entiendo por qué. No sé qué pasó ahí. Fue raro eso. Está a punto de la acción. Esto no sé cómo es esto de fábrica. Bazooka. Lanzador de oveja. Desmantelar. Uy, 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 uy. ¿Qué es esto? Ah, ahí llegó el misil. Ahora lo entendí. Recién llegó. What the fuck? Pastel bazooka. No te la puedo creer, hermano. No te la puedo creer que recién llegó el misil. ¿De qué trata este juego? No lo sé ahora. De matar a los gusanos. A ver, ¿qué hacemos ahora? Ni siquiera sé qué hacer, eh. Espérame, espérame, que no sé qué hacer. Me voy a teletransportar a un lugar donde pueda hacer algo. Porque la verdad que desde acá no puedo hacer mucho. Vamos por acá. Vamos por arriba. No sabía eso tampoco. Te salvaste, bro. Te salvaste, Rears. Te salvaste, bro. Eso fue muy XD, hermano. Eso fue muy XD. Pero vamos bien, vamos bien, ¿eh? Llegó la hora de la carita, la carita, la carita. Así, mirando para un punto, guión, un punto. Pobre Jeche. Le están dando duro al Jeche, ¿eh? La ovejita, no la ovejita. Mi padre me comprará la Play 4. Buenísimo, hermano. Buenísimo. Uy, un poquito más y moría el Jeche ahí abajo ahogado, ¿no? Este Jeche moría ahogado. ¿Quién sigue? Se evita, ¿no? Uy, 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 uy. Esta es tuya, bro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pastel bazooka. Uy, es que tampoco sé para qué sirve cada arma. Ese es el tema. Que no sé para qué sirve cada arma. Así que me voy a poner acá arriba. Voy a ver si le puedo disparar de acá. A esta gente. Tres, dos, uno. ¡Pumba! ¡Perfecto! Bien, 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 bien. Los prendí fuego. Perfecto, perfecto. Se le prendió fuego el Plukim. ¿Hizo mucho daño o no? No tanto que digamos. Me compré el juego de Sonic Frontiers. Ah, me compraré el juego de Sonic Frontiers. Muy bien, 10 hermanito. Lo vas a disfrutar mucho, lo vas a disfrutar mucho. Está buenísimo el juego. Les comento que sigo aquí. Estoy probando el Demo Creator de Wondershare. Uh, bien, bien, bro. El Filmora, ¿no? Filmora de... Sí, el Filmora sería ese. Pastelazo. La verdad que de pastel no le vi nada, pero bueno. Ponele que sí. Lo van a cagar a tiros al Metal Sonic. Y sus amigos. Eh, sí, debería cambiar. La verdad que debería cambiar el título. Pero bueno, ya está. Yo lo empecé el viernes, ya es sábado. Estuve un día entero en... Un día entero ya estuve en COSO. En directo. Por esa razón. Ya quedó así. A re qué le pasaba. Ey, ¿este qué está haciendo? ¿Qué está bailando este? No, para contar que tengo varias cositas acá. Pasa que no hay mucho tiempo tampoco. Oh, no, no, no. Mejor no me arriesgo. Mejor no me arriesgo. Mejor no me arriesgo, gente. Le disparamos ahí. ¡No! ¡Se me pasó! ¡Hijos! ¡Mama! Y grita encima. Aquí sigue siendo viernes. Vos ves Cartoon Network. No, no veo tele ahora. Ahora no veo tele, la verdad. Antes sí, miraba. Antes me gustaba más Cartoon Network. Antes. En mi país aún es sábado. Así que está bien. Acá ya es sábado también. Son las dos de la madrugada casi. Está perreando, dice. ¿Y eso? ¿Qué quiso hacer? No sé, pero me dio miedo. ¿Qué hiciste a Rears? ¿Qué quiso hacer, bro? ¿Qué hizo eso? Muy arriesgado. Uy, a ver si me sale una cosa. A ver si me sale algo. ¡Esquiva esto! ¡No me salió! ¡Qué bronca, bacho! ¡Qué bronca, qué bronca, qué bronca! Bazuca. Tengo bastante de bazuca. Desmantelar. No sé para qué es eso. Eso dolió. Ojo ahí, ¿eh? Mucha potencia por bazuca por el viento. Ah, es verdad. A ver, le va a disparar. Ya van a morir, gente. Ah, está construyendo el Rears. La cagaste. La verdad que sí, la cagué. Ayer fue el cumple de mi madre. Ah, feliz cumple para la madre del loco Brian, hermanito. Crack. Crack el loco Brian. ¡Alexis! 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 Dice. ¿Qué pasa, Alexis? Mi laptop vieja no corre este Worms. Voy a ver el PC de escritorio. Dale, bro. Dale, hermanito. ¡Qué aburrimiento! No, ¿cómo que te estás aburriendo, bro? ¡Vamos! Por fin te voy a bajar de acá, guacho. Por fin te voy a bajar de acá. Vas a sufrir todo lo que me hiciste sufrir. A ver, a ver, a ver. Vamos por acá. Vamos por acá. En realidad, lo que voy a hacer es esto. Esto es lo que voy a hacer. ¡Pumba! Eso no te esperabas, bro, ¿eh? Bien, murió. Quedaría uno. Estamos muy empatados. Estamos muy empatados. Claudio va a contraatacar. Eso no se la esperaban. Eso no se la esperaban. Era así la cosa. Estamos muy empatados. Si ven ahí, la barra de vida acá abajo. Estamos muy ahí. Estamos al límite. A ver qué pasa. ¿Qué pasa con Alexis? ¿Qué pasa con Alexis? Alexis. ¿Qué? Explicate. Alexis, ¿qué? Explicate. ¡No! Lo van a hacer volar. ¡No! ¡Uy! Me salvé. Me salvé, me salvé. Me salvé, me salvé, me salvé. Perfecto. Me gustó, me gustó, me gustó. Está todo bien. Gente está todo bajo control. Che, este mapa está costando, bro. Está costando. Oh no, Rears. A ver, bomba racimo. Cinco segundos. Por las dos le voy a poner cinco segundos. Cinco segundos no puedo poner. Llega, 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 llega. No, se me pasó de largo. No, puede ser. No atrapó, creer. Bah, guacho. Me recago. Por poquito, vas como San Pedro. Vas con San Pedro, es verdad, es verdad. Tiene mal internet el Alexis. No sé, muy raro. Top 10 videojuegos más innovadores de la historia. Número 1. Gusanos en la guerra. Es verdad, es verdad, bro. Es verdad. ¿Qué vas a hacer, bro? No, 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 no. Me va a matar, me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Me dio, me saca, me mata gente, me mató. Sos escriptor del 2021. Ah, gracias, bro. Un crack, eh. Un crack, hace dos años. Uh, me salvé de eso. Che, está, el Rears igual ahí está. Está ganándome el Rears. Yo, la verdad que, por las dudas, voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Bueno, no hice más nada. ¿Qué es esto? Esmantelar. No puedo hacer nada. Bazuca, esto, lo otro. No sé, no sé qué estoy haciendo, gente. No me pregunten qué estoy haciendo porque... No, pobre hombre pájaro. Lo están bajando de un tiro al hombre pájaro. 36 likes, sí. La verdad que sí. Claudio, ¿cuánto podrás una portada para tu canal? No lo sé, la verdad. Creo que nunca. Creo que ya es un clásico la portada. Ey, viene ahí. Viene ahí, Rears. No me la sabía esa. Gracias por enseñarme a disparar. Bien. Vamos, hombre pájaro. Tenés que vengarte, bro. Tenés que vengarte, hermanito. Hombre pájaro. Hombre pájaro. Uy, no. Tengo miedo. Ay, no. ¿Qué está haciendo? No, ¿qué está haciendo? No, pero, 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 pero. Ahí está. Saltá para arriba. Y si no, va a saltar para abajo, hermano. ¿Qué hacemos acá, gente? ¿Qué hacemos acá? Ya fue. Ya fue. Ya fue. Ahí. ¡No! Me asusté. Por el imán. No me dejó dispararle por el imán. Voy a morir, gente. F en el chat. Adiós tiempo, dicen. ¿Había una portada? Sí, había una portada. Esta es una portada. ¿Cómo era? Ah, portada en proceso era. ¿Qué es esa cosa que está ahí? Es una mina, ¿no? ¿Es una mina? Creo que sí, ¿eh? ¡Shit! ¡No! ¡Shit! ¡No! ¡Shit! Lárgate de ahí. ¡Shit! ¡No! ¡Shit! ¡Murió! ¡Uy! ¡Casi, casi, casi lo mata! Casi se mata, guacho. Casi se mata. ¡Ay, Rears! ¿Por qué no te mataste? ¿Por qué no te mataste, Rears? ¡Auch! No cambié el tiempo. No, bro. Estuvo bien. Arre. Che, si le pego de acá... Si le pego de acá, soy un genio. No. ¡No, no, no, no! Creo que estamos... Creo que estamos... Mal los dos, ¿eh? Creo que estamos mal los dos, me parece. Me parece... Que estamos jodidos. Si no se termina más esta partida. No, Shich. Murió Shich. Murió Shich, gente. No murió Shich. No murió Shich. Dale, Shich. Es tu oportunidad. Es tu hora de triunfiar. Triunfar. Shich, por favor, no la caes, Shich. Por favor, no la caes, Shich. Por favor, no la caes, Shich. No, no llegó. Ay, guacho. No puede ser. Ok, Nightbot. No te pregunté, pero gracias. Es verdad. Tengo que sacar eso del Nightbot. Tengo que sacar eso del Nightbot, ya. Al pedo. Ahí está. No. Gente, perdí. Perdí, gente. No, perdí, gente. Perdí, gente. Perdí. Perdí, 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 perdí. Uy, Claudito, casi, casi. No, perdí. Ahora sí, perdí. Perdí. F en el chat, hermano. Perdí como los mejores. Perdí como los mejores. Ay, vamos a ver qué hacemos acá. Ay, no puede ser. No, estoy mal, eh. Estoy mal, estoy mal, estoy mal. No juego. Súper F en el chat, eh. Un movimiento. Un... Un movimiento los asusta. La verdad que sí. Estoy mal de mal, eh. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí me mata. No. ¿Por qué le salió bien? Pensé que iba a aguantar. Morí, gente. Morí. Si lo mata es un crack. Lo arrasó. Che, qué bronca, guacho. Qué bronca. ¿Qué es esto? Dale, 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 dale. ¿Qué? No sirvió de nada, guacho, no. Yajaira, ¿cómo estás? Hola, Cladio FZ. ¿Cómo andás, Yajaira? ¿Sos el mismo Yajaira? ¿Sos el mismo Yajaira? He vuelto. Contexto, porfa. Estamos en la primera partida todavía. Estamos en la primera partida, bro, todavía. ¡Ey! Muy bien, dicen. Estamos en la primera partida todavía. Estamos... Estamos muy... No sé. No, Cladio, te fuiste con San Pedro. Voy a perder, bro. Lo único que voy a decir es que voy a perder, gente. Voy a perder, voy a perder, voy a perder. No, Cladio, te fuiste con San Pedro. F en el chat, hermano. No puede ser. Te quedaste a uno de vida, pero viene una explosión random. Y dice, como dice, yo no he divertido, es triste. Nah, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta maldad? ¡No puede ser tan bueno! ¡No puede ser tan bueno! No puede ser tan bueno. No puede ser tan bueno, chabón. No puede ser tan bueno. Tiene una puntería magistral. Tiene una puntería magistral la puntería que tiene, chabón. A ver. A ver. ¡No! ¡No, no, no, no! Yo morí, 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 morí. Morí, ya está, gente. Soy tonto, soy tonto, soy tonto, soy tonto, soy tonto. Soy tonto, soy tonto. Soy tonto. No esperaba algo así, pero funcionó. Mi puntería de niño está reviviendo. Ah, ya está, perdí, gente. F en el chat. Ya está, F en el chat. Estoy triste. Me puse triste. Ya está, F en el chat, gente. No puede ser. ¿Por qué me tiene que pasar esto? Es un... Es un Nalper. Se deletea a todos. ¿Qué? Nah, puedo creerlo, gente. No puedo creerlo, te juro. No te ofendas, bro. Hiciste todo lo que se podía. Hice todo lo que se podía. Pero la próxima la gano, bro. La próxima la gano. Uy, se quedó sin tiempo. Se quedó sin tiempo. Tío, tío, regaladísimo, bola, eh. Tío, regaladísimo. Tío, regaladísimo. A ver si puedo hacer algo acá. Tres, cuatro. Tres. Tres. Uno. Dos. Por favor, que le pegue. Por favor, que le pegue. Que se muera, que se muera, que se muera. ¡Ay, no! Le quedó a uno nada más. Le quedó a un punto de vida. No te la puedo creer, hermano. Le quedó a un punto de vida. Y este que tiene toda la vida. Huye, no ataques. Pero ¿cómo voy a huir? Si ya está, ya está ahí. F en el chat, hermano. ¿Por qué uno? Dicen, mirá. No, que tiene todo, guacho. Cuatro segundos. Ahí ya está. Estoy F en el chat, hermano. Y fue por afuera. Mirá cómo cayó. Listo. Batético, dice. F, F, F en el chat. F, F, F en el chat. A ver si... Tengo que matarlo, guacho. Tengo que matarlo porque si no... Acá se va a poner fea la cosa. Por favor. Por favor, que le pegue. Por favor, que le pegue. Sí, por fin, murió. Murió de una. Murió de una ese. Es inmortal. No muere con un punto de vida. Tiene tanta suerte. Bueno, al menos le maté un gusano. Al menos le maté un gusano. Quedan dos. No. ¿Cómo que le dan vida? ¿Por qué no me dan vida a mí? Que yo estoy muertísimo ya. ¿Qué vas a hacer? No, Rears. No, Rears. Quedate quietito. No, Rears. No, Rears. No, Rears. No, Rears. Gente. Creo que llegó mi hora. Uy, 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 uy. Bien, 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 bien. Zafé, zafé, zafé. Perfecto. Me gustó, me gustó. A ver, necesito un arma. Necesito algo bueno. No tengo nada, literalmente. No, voy a poner esto por las dudas. Cagaste, Claudio. Voy a poner... Estuvo cerca. Voy a poner esto. Esto es verdad. Eso es verdad. Eso... Eh, bueno. ¿Quién tiene hambre? Se me está trabando. No, ¿cómo que te está trabando? No, que no se trabe, bro. Que ya se viene la parte final. ¿Qué vas a hacer? El Rears. La suerte está de tu lado, ahora parece. Anulo, mufa. ¿Qué vas a hacer? Ah, el paracaídas. El paracaídas. Nah, ¿qué te pasa, bro? No, no, no. Probechito. Me quiere matar a toda costa, ¿eh? Me tiré... No, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Adiós. Patético, dicen por ahí. A ver. Tengo que hacer un par de cositas. Tendría que hacer... A ver. Voy a hacer esto, gente. Voy a hacer esto. Esto ya es de... Esto ya es de... De no tengo otra opción. No tengo otra opción. Estoy protegido ahora. Estoy protegido, estoy protegiéndome. Estoy comiendo la computadora. Ah, bueno, bro. Bueno, bueno, bueno. Che, qué partida más larga igual, ¿eh? Estamos batallándolo acá con el Rears. ¿Qué vas a hacer, Rears? Decime qué vas a hacer, bro. Estoy escondido ahora. A ver qué hace el Rears. Pensando el Rears. Uy, Rears, no me la pongas complicada, maldito bastardo. No me la pongas complicada, bro. Uf, 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 uf. Bueno, vamos a intentar hacer una cosa. Vamos a intentar hacer una cosa. Vamos a saltar por acá. Vamos a saltar por acá. No me queda de otro. Bazuca, ¿no? ¿Qué es esto? La mía de gusano. Ahijón de gusano. No sé qué es todo eso. Voy a intentar tirarlo. Voy a intentar tirarlo. Ahí. ¡Ey, no! Me la apuntó para allá. Nada que ver, hermano. No, pero qué... No te la puedo creer. No, 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 no. Ya valió. Estoy intentando huir de mi destino, la verdad. Estoy intentando huir de mi destino al Pepe. Ay, no, Rears. No te la puedo creer que me regalé. No, ya fue. No queda de otra. No, no, no había otra. No había otra oportunidad, gente. F en el chat. Se está comiendo sándwich de queso, dice. Uy, qué rico. Qué rico sándwich de queso, hermano. Calculando. Haciendo la calculación. El Rears. No, ¿qué vas a hacer, bro? ¿Qué vas a hacer, bro? Pero, 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 ¿por qué? Pero, pero, ¿por qué, bro? Bueno. Si vos pensás hacer eso, yo también pienso hacer algo. A ver qué sale de eso, dice. A ver. ¿Vamos con el soplete? ¿Con el soplete también? Ahí estamos. Ya está, morí, gente. Morí, me parece, ¿eh? Cagaste. Ya abrí el lugar para la murición. Ya abrí el lugar para la murición. ¿Qué estás haciendo, Rears? Me da miedo lo que va a hacer. Cagaste. Con Nutella, dicen. ¿Qué onda la gente que está ahí? Las 17 personitas. ¿Qué onda? Fuck, no, hermano, ¿qué hiciste? No me la puedo creer. No me, no me la contés. No, te la puedo creer. Cambió de gusano. No tires nada. No tires nada. No tires nada, bro. No puede ser. Gente. Hasta acá llegué, gente. ¡Ah! Me hizo daño, me hizo daño, me hizo daño. Y me bloqueé la entrada. Me hizo daño, me bloqueé la entrada. Hasta acá llegué. ¿Por qué no tengo más armas? Ah, ya, ya sé por qué. Ya sé por qué. ¡Oh, no tengo armas, gente! ¡No, no, no! ¡Uy, uy, 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 uy! Casi, ¿eh? Vamos a ver si le puedo pegar. ¡No, pero qué mala puntería que tengo, gente! Soy un asco. Soy un asco jugando. Momento cagaste. Igual estabas, estabas aislado. Aislado. Igual me hizo daño, me hizo daño. Pero nada, ya está. Ahí fue en el chat, loco. Qué bronca. Qué pena, ¿eh? Está tardando tanto en la primera partida. Es verdad. Es verdad, un montón. En la primera partida, nada más. No sé si está, si está por ahí Cristina más. Uf. Me voy a rescatar un poquito ahí. ¿Qué vas a hacer, bro? ¿Qué vas a hacer, bro? Eso no se hace, hermanito. Eso no se hace, hermanito. ¡Ay, que te pega a vos! ¡Que te pega a vos! ¡No! ¡Que te pega a vos! Dice yo. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Vos sabés lo que voy a hacer, no? Escopeta. Ahí. Pumba. Y. Pumba. Ah, corre. Ya está, ¿eh? Estoy condenadísimo, gente. Top 10 momentos más tensos de YouTube. Top número 1. Van a jugar a la segunda partida, dicen. Ah, es verdad. Hay una segunda partida. Ah. ¡Uh! ¡Uy! ¡No! Perdí, gente. Perdí. Perdí. Dale. Guacho, dale. No, hermano. No, hermano. No, hermano. Top 10 momentos. Cagaste. Cagaste. Morí, gente. Me parece. Creo que morí. No tengo vida ya. No tengo vida ya. Ay, 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 ay. A ver si puedo hacer algo acá. Es que, si hago esto... ¡No! Perdí. 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 Ah, perdí, 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 perdí. Me maté yo solo. No, no, no. Ya está. Era. Intento llegar a cero. Cuesta lo que cueste. ¡Uh! Necesito eso. Necesito eso. Nah, perdí. No te la puedo creer. Dios mío. Es que no hay forma de subir. No hay nada. No hay forma de nada, gente. Esa es la cagada. Mirá mi barra de vida. Está, literalmente, estoy muerto. Vida de Claudio. 0,0000001. Si te salvas será de pura suerte. Es verdad eso. ¿No tienes algo de curar? Tengo algo para curarme allá arriba. Uy, 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 uy. Estamos jodidos, eh. Este chabón me va a querer matar, así que lo voy a matar yo primero. Lo voy a matar yo primero. Si no me pega. Si no me pego yo solo, gano. Ay, no. No le saqué nada. 25. Tomá. Uy, uy, uy. Regaladísimo. 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 Uy, 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 uy. Quedamos, quedamos. Igual tiene más vida él. Tiene más vida él. ¿Qué vas a hacer? Rares, no. Rares, ¿qué haces? Rares, no. ¿Qué haces, hermano? Tengo miedo. Espera, 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 espera. Espera, 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 espera. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo, gente. Tengo miedo. Corre, corre, corre. No, voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir, gente. Voy a morir. Barra de clavio. Un pixel. Bueno, al menos intenté hacer lo mejor posible. Hey, saludos, bro, desde Morelia. Hace tiempo que no te oía. Directo, eres un capo. Gracias, Ricardo. Un gran saludito para vos, hermanito. Un gran saludito para vos. Sos un crack. Che, morí, gente. Perdí. Ay, no te la puedo creer. No te la puedo creer. No. La intentamos. Casi. 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 Sufrimos, ¿eh? Sufrimos, ¿eh? Barra de clavio. Igual un pixel. Eso es verdad. Eso es la verdad. Y anda, Ricardo. Gracias por pasarte para acá, hermanito. Tanto tiempo sin hacer directo. Eso es verdad. Bien jugado. Bien jugado. Rears. Bien jugado. Ahí un clap, clap, clap. Por Rears. ¿Cuánto duró la partida? ¿Dice acá? No, habrá duró como media hora. Habrá duró la partida, literalmente. Ya dijo. Perdí más de 35 veces. Es verdad. Es verdad. Eso es verdad. No te la puedo creer. Mapa me cansaste. Vamos a centro de ciudad. Madre patria. Oriente. Oriente. Qué feo que se ve. Oriente. Fuerte. No, el fuerte es un fuerte. Azufre. Es que son todos feos. Me gusta algo más. Selva. Sí, algo así. Me gusta algo más así. Está lindo este. Está lindo. Vamos a poner. No, no podemos configurar nada. Cierto. No podemos configurar nada. Porque es la segunda ronda. Son. Tenemos que ganar dos para ganar la partida. Ya. ¿Qué dice? Muchísimo. Bueno, Claudio. Bueno, Claudio. Todo. Está fe. Todo está fe. ¿Alguien puede entrar? No, no puede entrar porque puse dos rondas. Hola. Muchos problemas técnicos yo. Lo siento. No pasa nada. Cristina más. Vos tranqui. Me voy después de unos minutos, bro. Me voy y vuelvo después de unos minutos. Dale, hermanito. A este paso vamos a terminar cuando manezca, dicen. Esta la voy a ganar. Esta la voy a ganar, bro. No, no. No hay forma de que pierda. ¿Voy? Esta la tengo que ganar. Acá estoy. A ver. Vamos a ver el panorama. Más o menos lo vi. Arré. Vamos a ver el panorama. Ya lo vi. Más o menos. Y vamos a con las granadas primero. Esto es muy precipitado igual. Empezar así. Ahí vamos. Uno. Bien. Bueno. Más o menos. Más o menos. Le pegamos más o menos. Veinticinco. Bueno, adiós. Dale. Nos vemos ya, dos forces. Y te pasa el Carmen y mueres. No. ¿Ya conoces a Messi? ¿Quién es Messi? No sé qué Messi habla. La verdad me sirve. Pone tres gusanos mejor. Cien de vida para la próxima. Dale, dale. Pongo cien de vida y tres gusanos. Eso maldad. Eso maldad, bro. Tengo miedito. Tengo miedito. Tengo miedito. Tengo miedito. Tengo miedito. Tengo miedito. Y va. Y va. Y me pega. Y me pega el Rers. Contra el Claudio. Pumba. Me morí. Bueno, no me morí, pero. ¿Cuánto me saca? A ver. 50. 36. Cállate, Mace. A ver. Tenemos al Shech por acá. Tenemos ya al Shech. ¿Vamos a hacer daño, Shech? Vamos a hacer daño. Vamos a hacer daño como tiene que ser. Eh. Eh. Bueno. Lo único que puedo va a su caso. La verdad. Y... O algo más. Puedo hacer algo más capaz, eh. A ver, acá. Ahí. Eh. No puedo usar el bate. No te la puedo creer. Qué tonto que soy, hermano. Te juro qué tonto que soy. Pensé que podía usar el bate. No te la puedo creer. No puedo usar el bate. No le saben al sarcasmo. Messi es un futbolista famoso. Saludos. ¿En serio? Ah, qué bueno el Messi. Qué buena onda. Después de esto, busca en Google. Ah, bueno. Dale, dale. Después me fijo en Google. Ahí quién es Messi. Acá va Messi y va a saber quién es Messi. Che. Aguanten. No está. Aguanten un toque. Creo que moví la cámara. Uy. El Cevita la pegó. No. Cevita. Moví un poco la cámara, creo. Creo que moví un poco la cámara. Ahora después me voy a fijar. Tranqui. No pasa nada. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dice, se ríe. Se ríe el Cevita. No pasa nada. Dice, todo tranqui. De chill, dice. A ver. ¿Qué tenemos por acá? Y sí, vamos a tirar un bazookazo, entonces. Pumba, 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 pumba. Y le pega un bazookazo ahí. Bien, bien en la cara. Pumba. Uy, buenísimo. Me encantó. El Cevita se vengó. Bien vengado. Mirá, hermano. Eh, igual. No le hizo nada del fuego. Messi es Sportacus. Eh, sabrás quién es él y conversaremos. ¿En serio? Bueno, dale. Después me fijo quién es. Espera, no me quemé. De Pepe no te quemaste, eh. Tuviste suerte, hermano. Aguantá, que voy a acomodar la camarita. Que se me fue. Se me fue de lugar la camarita. Eh, ahí. Más o menos ahí. No sé qué está haciendo. Más o menos ahí creo. ¡No! Metal Sonic y sus amigos, ¿qué le hiciste? No vi qué hizo. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos de nuevo. Ahora sí, gente. Ahora sí. Perdón, perdón, perdón por la tardanza. El hombre pájaro por acá. El hombre pájaro. Ya sabés lo que tenés que hacer, hombre pájaro. Vamos, vamos, vamos. Full, full, full. Trajer. Hombre pájaro. Súper rapidísimo de la vida. Vamos, subite. Este salta alto, ¿no? Este sí salta alto. Ay, no, salta tan alto. No, hombre pájaro, ¿qué estás haciendo? Vamos, ya fue. Dale, guacho. No, tonto, no, tonto, no, tonto, no, tonto, no, tonto, no, tonto. Ay, qué tonto que soy. ¿Por qué sacaste la cámara? Porque tenía que acomodar la cámara, por eso. Se me había corrido un poco. No, no, que Messi era un platillo típico de China. Creo que sí, eh. Creo, ah, sí, Messi se come, ¿no? ¿Messi se come, gente? Está re perdido el chabón. A ver, qué pasa por acá. Estoy perdidísimo. Estoy perdiendo horrible. El Red sabe jugar más que yo. Yo estoy perdiendo como los mejores. Me apuntó bien apuntado. Con toda la fuerza, con toda la furia me pegó. Fuá. Con toda la furia me pegó. Ahí volvió el clavito. No quiero, no quiero perder más. No quiero perder más, gente. A ver, hacemos así. ¿Y qué hacemos acá? Esa es la pregunta. A ver. A ver. A ver. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? What the fuck? Ahora sí. ¡Ah, qué suerte que tenés, guacho! ¡Ah, qué bronca que tengo, loco! ¡Qué bronca! Momento más X de la partida. No, no tenía de niñamita. Ah, ¿por qué, hermano? No, no, no sirvió. No me sirvió. No me sirvió. F. F, gente. F, 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 F. A ver. Pobre clavito. Le van a hacer so muchito, mirá. Demasiado suerte el otro. Cagaste. Uy, 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 uy. El cebita ahí abajo. ¿Qué va a pasar por acá? El cheche acá. No me vas a, no me vas a tirar. Que yo quise hacer eso. No te la puedo creer. Me hizo lo que yo quería hacer. Me destruyó. Me, 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 me humilló. Me humilló, gente. Me humilló. Me siento humillado. Me siento humillado ahora. Cagaste. Te cagaste en el baño. Nada, te la puedo creer que era un cabacho. Ah, no puedo. No puede ser, hermano. Que estoy tan mal. Aguantame, aguantame. Vamos a tirar esta. Dale, guacho. Ay, soy malísimo, gente. ¿Qué querés que te diga? Soy malo. Cuando sos malo, sos malo, hermano. Cuando sos malo, sos malo. Qué bronca, loco. Qué bronca, guacho. Tengo 11 años y vivo en famalla, dice. Buenísimo, bro. Buenísimo. Yo triste. Estoy sad ya. Ya me puse sad. No puede ser que te estás jugando tan mal. Gente, no hago más directo. Ya está. Soy lo peor que puede haber. Uy, pero ¿a dónde te vas, hermano? Ahora sigue el Cevita. Decime que sigue el Cevita. Uy, casi llega. Casi llega. Te quieren matar, Cevita. Te quieren matar, pero yo lo voy a matar a tus compañeros primero. Tengo 11 años y vivo. Bueno, esto lo había leído. Perfectamente perfecto. Vamos con todo, hermano. Vamos con todo, hermanito. Si ahora, si no le pego. Si no le pego. Pumba, listo. Te moriste, hermano. Clavadísimo. Perfecto. Al mí no le maté un gusano. Ánimo, Claude. Dale, vamos. Para de arriba. Es que dos de tus soldados están fuera de mi alcance que el resto. Ah, es verdad eso. En la casa te dije que iba a aparecer el karma. Y vas a perder. Uy, 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 uy. Es verdad eso. Es verdad eso. ¿Qué está haciendo? No, dejes. No, dejes. Le mete turbo al auto, vená. Ese árbol. Ese auto. What the fuck. Es verdad. Mis gusanos están ahí abajo. Eso es verdad. No, estoy RF. Gente, estoy RF en el chat. Uy, no te la puedo creer. ¿Cómo me la clava, guacho? No. No puede ser. Y tiene tanta suerte que me va a matar seguramente. No, no me mató de pedo. F, 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 Jason. Che, no te la puedo creer, hermano. No te la puedo creer. No te la puedo creer. ¿Sabes que no te la puedo creer? No, vamos a aprovechar de atacar. A ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos este, este. Uy, Dios mío. Qué mala suerte, ¿eh? Se escucha ruido afuera. Siempre se escucha ruido. Crash Team Rumble está gratis en Xbox este fin de semana. Es momento de que le enseñe a esos mangos. ¿Cómo se juega? De vuelta, Claudio. Que es el Crash de... El crack de Crash. Bueno, sí. La verdad que sí. Parece que tengo Play, bro. Tengo Play. Tengo la Play. Y no la tengo acá. La tienen mis hermanos. Pero, uh, no. Si es el fin de semana nomás. No creo poder ir a buscarla rápidamente. Che, esto, ¿cómo era esto? Así era. Yo no podía darle. Era así. No te la puedo creer. Ahí se le puede matar a este. Perdón por no aparecer en el directo anterior. Que mi padre se enfermó. No pasa nada, bro. No pasa nada. No te preocupes. Ni que fuera necesario, hermano. Gracias, Ricardo, por el comentario también, bro. Pero, vamos a ver. Oh, a propósito, Claudio. Te ponen amarillo en el símbolo de video. Por palabras como matar y cosas así. Se volvieron locos los de YouTube. Y bueno, ¿qué va a hacer, hermanito? ¿Qué va a hacer? De a poquito vamos a ir cuidando el vocabulario, entonces. A ver qué pasa acá. ¿Qué va a hacer el gusanito loco? ¿Qué va a hacer el gusanito loco? No lo sé, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Va o no va. Va o no va. Va o no va. ¿Qué está haciendo? Ah, quiere romper acá. Guarda, guarda, guarda. Quieren desbloquear a mis otros gusanos que están acá, escondidos, súper felices de la vida. Bueno, vamos a hacer un par de cositas. Vamos a intentar hacerlo lo de la otra vez. Voy a intentar hacerlo lo de la otra vez. Por acá. Pumba. Ahí estamos. Ahora sí me tiene que funcionar. ¿Tenés play 4 o 5? Yo me quedé con la 2. Yo, la 4 nomás. La 4, bro. YouTube es insano. Tengo la 4 nomás. La verdad que en Play 5 se ve mucho mejor el Crash Team Rumble. Se ve súper a 60 FPS. Súper, súper HDoso. En Play 4 no sé cómo se verá. Va, yo lo jugué la beta, sí. Se veía un poco lag a veces en algunas partes. A ver, no, no. Tampoco tan lag, pero se veía un poquito lag. Uy, no, me quiere matar al Cevita. No, Cevita, no. Eh, no podés pasar, bro. No podés pasar, bro. No podés pasar, bro. No podés pasar, no podés pasar. 0,000 posibilidad de ganar. No. Uy, Cevita la que te salvaste, hermano. Y viene, 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 viene. ¡Pumba! Lo mató, por favor, decime que lo mató. No, no lo mató. No lo mató. 22 de daño nada más. Buah. Solamente 22 de daño, en serio. No te la puedo creer. Tanto ataque para nada. Tanto ataque para nada, hermano. Bazucazo. Vamos a tirar un bazucazo por acá. Ahí sí llego. Sí. Pobre de cago. Ahí. Le pego, ¿no? Va directo. Va directo ahí. Ahí, ahí. A ver si pongo... Pongo que voy a poner... La regla. Ahí, creo. ¡Ah! Qué mala puntería que tengo. Está en eso. Dios mío. No puede ser que tenga tanta mala puntería, gente. Soy el peor en este juego, la verdad. Soy el peor. Yo, en temas de puntería, la verdad... Estoy pifiando horrible, ¿eh? Estoy pifiando horrible. Cristina, más. ¿No podiste, entonces, solucionar el tema del juego, bro? ¿No podiste solucionarlo? Le llaman el... ¡Vamos, bacho! Me está ayudando el Rears. Me está ayudando el Rears. Bien, muy bien. Muy bien, 10 Rears. Así se hace. Vamos, vamos, vamos. Vamos uno de acá. Vamos uno de acá. A ver si puedo ir por acá. Perfecto. Ahí estamos, gente. Ahí estamos, tranqui. Tranquis, tranquis, tranquis. Que no pasa nada acá. Que no cunta el pánico. Me quieren matar, ¿eh? Me quieren ver muerto. Se me enganchó a mi soldado. Me di cuenta, bro. Vamos con el soplete. Vamos con el soplete. Vamos rápido de acá. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y salimos. Sí, salimos. Perfectos. Perfectos, perfectos. Se enganchó en el soldado, dice. Gracias a todos los que están acá. Somos 10. La verdad que para que seamos 10... a esta hora de la noche. Y jugando a un juego de gusanos. Hola, soy Photo. Creo que es un gran logro, ¿o no? Creo que es un gran logro, me parece. Está intentando... encontrar al Cevita. Está intentando encontrar al Cevita. Quieren encontrar al Cevita. Uy, se hizo daño. Cevita. No sé qué vas a hacer, Cevita. No sé qué vas a hacer, Cevita. Pero me da un poco de miedo esto. Me da un poco de desconfianza. Ahí. Escopitazo. Escopitazo. ¿Le damos? ¿Vamos a apuntar bien? A ver. Ahí. ¡Ay, no! Un poquito más arriba. ¡No! ¡Guacho! No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Le dejé la vía libre. Provechito. Pasamos de 10 a 12. Y a 10 otra vez. Es que vienen y se van, bro. Top 10 cobardes. En el juego de gusanos. Número 1. Claudio. No es por fe. Soy un cobarde, gente. Ya lo dijo. El Dex. Soy un cobarde. No va a poder subir. 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 El bro. Ey. ¿Qué vas a hacer, bro? No, no. Eso. Eso. Demasiado bien. Ah. Ya. Veo lo que quería hacer. Tuve el Worms. En Play 1. Yo también lo tuve, bro. Yo también lo tuve eso. En Play 1. Ahí lo con... Bueno. No lo conocí ahí. Lo conocí con el primer Worms. El 1. Lo conocí con el Worms 1. Y hablando de eso hace... Uf. Un montón. Eh, 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 eh. Me siento redirigido. Por favor, que funcione. Por favor, que funcione. Por favor, que funcione. ¡Pumba! Perfecto. Al menos hicimos algo bien, gente. Al menos hicimos algo bien ahí. ¿Jugaste Chuchu Chars? ¿Qué es eso? Chuchu Chars. Creo que no. Cevita, estás regalado, bro. Cevita, estás regaladísimo. Estás regaladísimo, Cevita. Si tiene puntería, yo no sé. Uy, no. Encima va su caso. Para no fallarle. Es un juego de terror. No, no lo conozco, la verdad. Un juego de terror. Mirá vos. Uh, espera y verás. Cevita amenazando. Cevita no amenacés mucho. Que la verdad es que estamos jodidos. Estamos jodidos. Soga ninja. Vamos con la soga ninja. Pasa que son 25 segundos por jugador. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ay, no puedo. No, no, no te la puedo creer. No te la puedo creer. No te la puedo creer. ¿Por qué? No me sale. Quiero hacerme el pro como antes. No me sale, guacho. Me quiero hacer el pro y no me sale. Y desperdicio turno. ¿Qué onda? Son Getsujin. ¿Cómo estás, bro? Ya cagaste por sexta vez en la partida. ¿Todo bien? Son Getsujin. ¿Todo bien, hermanito? ¿Vos? Soy tu fan. Crack. Gracias por siempre alegrarme el día. Gracias a vos, Isaías. Y estoy muerto. Muertísimo. De la que me salvé. De la que me salvé, guacho. Gracias, re. Eso es suerte, guacho. Eso es suerte, hermano. No te la puedo creer. No te la puedo creer. No te la puedo creer que me haya salvado así. No te la puedo creer que me haya salvado así. Vamos, hombre pájaro. Lo intenté. Sí, igual yo me la voy a venir a esa, bro. Te juro, cuando yo vi el Cusana ahí, yo dije... Estoy muy regalado, dije yo. A ver, hacemos así. Rápido, 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 rápido. Rápido. ¡No! Perdí el turno. No te la puedo creer que pierda el turno así. No te la puedo creer. No te la puedo creer. Qué bronca, chabón. Qué bronca, chabón. Turno nuevo. Casi te vas con San Pedro. La verdad que sí. Casi me voy con San Pedro. ¿Qué vas a hacerlo? ¿Qué vas a hacer, bro? Pensala bien. Pensala bien, bro, lo que vas a hacer. Ya casi llegamos a dos horas directo. Acá todo bien, bro. Sí, todo bien, hermanito. Acá jugando el Worms. Un poquito de nostalgia. Ya van a ser las 3 de la mañana, es verdad. Bueno, son 2 y 40. Y va, y va, y va. Y el Cevita la sufre. Y casi la sufre. Me parece que sí la va a sufrir, ¿eh? ¡Ay! Y no le pegó. Por suerte no le pegó ninguna. Bien, 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 bien. Muy bien, 10. Vamos rapidísimo para atrás. Vamos por acá. Y nos vamos, nos vamos, gente. Quiero saldar por acá. Quiero hacer las cosas bien. F, 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 dicen. A ver si puedo hacer algo acá. Este tiene que ser mío. Este tiene que ser mío, este chabón. Va a su caso y a su casa, ¿no? Esquiva esto. Hay un quilombo en la calle, gente. No le pegué bien al bazucazo. No le pegué bien al bazucazo. Si la habría pegado bien, habría muerto. Ya hay un quilombo en la calle. No se dan una idea del quilombo que hay en la calle, gente. No, hermano, ¿qué estás haciendo? Me quiere matar a toda costa, chabón. No, no, no puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. He estado más callado. Pero solo no sé qué decir. No, no pasa nada, no pasa nada. ¡Ay, no! ¡Cucha de la lucha! No, encáramé, encáramé, encáramé. Y ya te perdí. Gente, perdí la partida otra vez. Perdí la partida otra vez. Otra vez perdiendo la partida, che. No te lo puedo creer, ¿eh? Ya valí. Ya valí. Ya valí. ¡Ni así puedo ganar! Ni así puedo ganar. Oh, sí. Sí, vamos, de pedo. Descansar, bro. Me retiro, un gusto ver tu directo. Siga así. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, hermano. Que descanses, hermanito. Que descanses y muy buenas noches. Volví, dice el Shadow Forces. Volviste para verme perder. Hola, bro. Soy nuevo. ¡Cupen! ¿Qué onda, Cupen? ¿Todo bien, hermanito? Espero que esté súper bien de la vida como tiene que ser, hermano. Muy bien, 10. Pasala bien acá en el directito. Que ya en un rato ya vamos terminando. ¡No! Ya me mataron, gente. Me mataron. Me mataron, gente. Me mataron. Yo no quería morir, pero morí. Yo no quería morir, pero morí. What the fuck. Nah, escopetazo. Me mató, gente. Me mató. Me mató. F, 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 F. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Casi, ¿eh? Casi, ¿eh? Casi, casi, casi. Uy, Dios mío. Venga, bro. Gana. ¿Pero cómo voy a ganar si yo estoy muertísimo? Mirá. No se ve la vida ahora. Pero la vida la tengo muertísima, la vida. Mirá lo que voy a hacer. Como ya no tengo oportunidad de nada, lo que voy a hacer es lo siguiente. Poner la dinamita. Total, ya estoy muerto. Total, ya estoy muerto. A ver si le hace daño. No, le quedó. ¿No puedes recuperar tu vida? Sí puedo recuperar mi vida, pero necesito agarrar. A ver si está por acá, por el mapa. No, no hay nada por el mapa. Hay unos... A veces cae vida del cielo. Pero no, no hay vida por ahora. Por ahora no hay vida. Eh, no. ¿Cuántos por acá días tenés, bro? Nah, ya perdí, gente. No te suicid... ¿Qué te gusta más de Sonic X? La nostalgia, creo. La nostalgia me gusta. Me gusta el diseño de personajes también. Y, eh... Bueno, lo que cuenta la historia de los juegos, ¿no? ¡Perdí! Como los mejores. Puedes, no puede ser. Ya perdí las... La perdí por segunda vez. La perdí totalmente, bro. Dato. ¿Ya viste el juego llamado... The Caters 2 Turbo? Ah, creo que sí. Que es tipo Crash Team Racing, ¿no? Muy parecido al Crash Nitro Card. Nitro Fuel. Crash Team Racing Nitro Fuel. Está en Steam. Después me voy a fijar bien ese. O sea, bien interesante. Bien ahí, Rears. Rears me está ganando todo, gente. Rears me está ganando todo. ¿Sabes lo que voy a hacer? Ahora lo que voy a hacer... Ahora lo que voy a hacer... Eh... Diseño else. Intermedio. Principiante. Vamos a poner destrucción total. Vamos a poner un mapa bien grande y nos vamos a despedir, gente. Vamos a poner un mapa bien grande y nos vamos a despedir porque ya es tardesino. Poner mapa grande. Una isla. Selva. Pumba. Ahí está, mirá. Y vamos a poner al tope los gusanos. Tiempo de ronda, 20. 20 segundos. Vamos a poner 8 gusanos y 8 gusanos. Listo. Full, full, full. Por lo de ayer incluido. Estoy cansado del sueño. Ah, bro. Si no querés, no pasa nada, hermanito. Solo una victoria. Sí, una victoria. No, si no puede el Rears, no pasa nada, hermanito. Si no pasa nada. Ponemos así. Descansa. Anda, descansa, bro. Anda, anda, descansa nomás. Dice, ya quiero descansar. Dale, bro. Descansa, hermanito. Gracias por pasarte. Y muy buenas victorias, bro. Muy buenas victorias. Vamos a poner la sala pública, a ver quién se pasa. Estoy intentando arrancar el juego. Dale, hermanito. Estar cansado y querer irte a dormir. Estar cansado del sueño. Ey, qué guata fue. Estar cansado del sueño. Ah, ya entendí. Estoy cansado del sueño. Ya entendí, bro. Ya entendí. Solo una victoria. ¿Qué te pasa? Hola, soy foto. ¿Qué te pasa, bro? ¿Cuál es tu episodio? ¿Cuál episodio te gustó de Sonic? ¿De Sonic X? Y hay varios. Ahora no me acuerdo, pero... Hay varios que son bastante nostálgicos, la verdad. Por ejemplo, el que está al Sonic en un barco. Que quiere irse. Que se chamulla Amy y todo eso. A todos intenta... Como... Intenta como hablar con ellos. De alguna manera. Porque tiene miedo al agua. No quiere estar en el barco. Se quiere ir. ¿Para cuándo hablamos en Discord, bro? No sé, hermanito. Eso no sé. Me da vergüenza. Me da vergüencita. Che, no hay nadie, ¿no? Acá. ¿Salas? No. Ah, no hay sala acá. Salimos. Salimos. Buscar partidas. A ver qué hay por acá. ¿Qué hay por acá? No AFK. Not FK. Uno versus uno. No sé. Agujero de gusano. ¿Qué es esto? Agujero de gusano. Ah, agujero de gusano es el mapa, ¿no? Poner... Hola. Hi. No sé. Como quieras. Poner acá. BFZ. Yo estoy listo, hermanito. Si vos estás listo. Este chabón debe saber jugar. Somos once. Somos bastante igual. ¿Para la hora que es? Somos bastantes. Quisiera llamar... Quisiera una llamada en Discord algún día. Uf, hermano. Se me están pidiendo demasiada, parece. Se me están pidiendo demasiada. Es mucho. Che. El chabón tiene ocho gusanos. Yo tengo cuatro nada más. ¿Qué onda, loco? Voy a estar en este video hasta el final. No, vamos despidiéndonos ya. Ya demasiado ya. Demasiado, demasiado. Comunidad. ¿Qué es esto? Comunidad. Artículo. Mapa. Tournament. No sé qué es esto, la verdad. Personalización. O sea, directo. Dicen por ahí. No, tranqui, tranqui, bro. Un jugador cae en un jugador. Entrenamiento. Campaña. Uf, una campaña, ¿verdad? Hay campaña, gente. Hay modo historia. Desafíos. Tenemos desafíos. Extras. Guerra de los gusanos. Ah, guerra de los gusanos. Caída. Chate. Chate. Uf, no sé qué carajo. Soldado superviviente afligido. ¿Qué es esto? No entiendo nada. Mirá, mirá. Es una mansión embrujada. Extras. Ah, tenemos más extras. Operación Alcatraz. Como son diferentes historias, misiones, no sé. What the fuck. Un gusano con historias, gente. Un gusano con historias. Incima tenemos varios modos de juego. Tenemos tu rango acá. Revisa tu rango estable. Recompensa y consulta marcadores. ¿Qué es esto? Fondo, empujón. Rango actual. Guardar. Recompensas. O sea que podés avanzar de rango. ¿Y cómo avanzo de rango? Partida local. Partida rápida. Encuentra el mejor sal y métete a una partida rápidamente. Igualada. Uno contra uno. Enfréntate de otro jugador. Uno contra uno. Pero a mí el tema del rango me gusta. El tema del rango. ¿Pero cómo hago para subir? Selecciono el rango, dicen. ¿Pero cómo hago para subir el rango? ¿Acá? ¿Conectando? Ah. No sé qué significa eso igual. Uno versus uno. Conectando, buscando. ¿De qué me dejarán desvelarme? Dicen. Ya llevamos dos horas de directo. Casi son las dos de la mañana. Acá son casi las tres de la mañana. Las tres de la mañana en punto me voy, gente. Seguro que podés subir jugando modo historia. Si es que tiene X de Tomás. No podés escribir tu nombre completo por tu seguridad, dicen. Me llamo Tomás. No, hermano. Bueno, la verdad que yo tengo mi nombre completo. Cristiano Amás, yo tengo mi nombre completo. Así que F en el chat. Eh, eh, eh. Che, buscando partidita. ¿Qué suerte tengo? En mi país son las 10. Nah, ¿en serio? ¿Dónde vivís? Hola, soy foto. Nah, no creo que son las 10. No creo que son las 10. Es demasiado poco, bro. O sea, demasiado temprano. Es raro eso. Ok, F. Dicen. ¿Quién está en el... ¿Quién está por ahí, gente? ¿Quién está por ahí conectado? ¿Hay alguien que está en el chat viendo este directo que todavía no comentó en el chat? O sea, ¿hay alguien que está mirando este directo que todavía no comentó en el chat? ¿Ahora no lo habrá? Mi nombre completo es Clasificado. 12 y 48 M, dice el loco Brian. Acá también, bro. Son las 2 y 48. ¿Arrancó el juego? ¿Arrancó? ¿Te animás a jugar una sola? ¿Una última? Cristiana más. Si querés te invito, ¿eh? A ver. Pumba, pumba. Crea partidita. Creando partidita. Creando partidita. Ah, pero no te tengo, bro. Buscar amigos. What the fuck. No te tengo. Igual te podés meter. Esperame un minuto. Dale, hermanito. Igual te podés meter acá, Claude FZ. Vamos a hacer pública la partida. Ahí está. Eh, mi nombre completo es de YouTube. Nah. ¿Qué onda? What the fuck, hermano. Che, me quedé sin agua. Me quedé sin agua. Son las 11 donde vivo, dice. Son las 11 donde vivís. Muy bien, hermano. Claude, tu país tiene una hora adelantada. Que mi país, dice. ¿De qué país son ustedes? ¿De dónde son ustedes? A ver, comenten en sus países. Si es que quieren y pueden. Otra semana de descanso de la escuela, dice. Muy bien, dice, hermanito. Oh, un Cristiano más. Vamos. Ahí se unió el Cristiano más. Crack de crack. Diseño clásico. ¿Qué es esto de diseño clásico? Vamos a poner diseño clásico, bro. Frontera. Este de la frontera nunca lo jugué. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. A ver qué onda. Este está bonito, mira. Ahí estamos, gente. Bueno, vamos a empezar en tres. Bueno, yo lo doy listo. Cuando el Cristiano más esté listo, lo vamos a ver. Soy de República Dominicana, brother. Bien ahí, bro. Yo soy de Argentina, de Famayla. 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 No conozco ese lugar. Yo soy de Argentina también. Matelandia. Argentina, Matelandia. Va bien ahí, bacho. Yo soy de Argentina también, Buenos Aires. A ver, vamos a ver. Tenemos a Cristiano más por acá. A ver. Si empezamos o no empezamos. Está cargando la partidita. Empiezo al Cristiano más. Un Cristiano no más. Ah, no. Un Cristiano más. Jack Straub. A ver qué hacemos. ¿Yo dónde estoy? Yo empezaré acá. Yo empezaré desde acá. Bueno. ¿Qué hacemos, Cristiano más? Tiene bastantes segundos igual, ¿eh? Sí, venezolano. Bien ahí, bro. Ahí carga, creo. México es lo único que diré. México. Es lo único que diré. Dale, buenísimo, bro. Bien, 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 bien. Hay que proteger la privacidad de la gente. Cristiano más está viendo. Está comparando. Provechito, perdón. Mira. ¿Un gusano mexicano? Francesco Bergolini. Ahí va, dispara, dispara el Cristiano más y se fue a explotar al cielo. Se fue a explotar al cielo. No, no le digan patético al Cristiano más. Guachines. ¿Y qué fue lo que comió, Claudio? No sé qué comí. La verdad que no sé. Algo comí, pero no sé. Vamos a ver. ¿Llego a disparar para allá? No creo. No creo que llegue. Más segundos no puedo poner, ¿no? Ah, sí puedo. ¿Seg segundos al máximo? Bueno, vamos a ver si puedo disparar. Pumba. Pasa. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Pumba. No pasó nada acá. Casi le pego al hombre pájaro igual. Quince años sin jugar. Lo mismo me pasó cuando yo empecé a jugar pro. Un montón. Quince años sin jugar, literalmente, ¿eh? No es broma. Todos viven al lado. Son vecinos que viven al lado de su casa. What the fuck? Es verdad, ¿eh? Es verdad. Es verdad eso. Somos todos vecinos. Somos todos de Latinoamérica, guacho. Bah, no sé si hay alguno de España por acá. No, no creo. Creo que en España ya es de día. Creo. Voy en Diamante 1. Juega Free Fire. Voy en Diamante 1. ¿Y no llegaste heroico? ¿Y qué onda? Cristina Más. La está pensando el Cristina Más. Está eligiendo el arma. Con el que matarme. Con el que achurarme. Ahí va, ahí va. Con la granada. Con la granada. Le va a tirar al hombre pájaro. Y el clavito que se quedó sin voz. En dos horitas. Me quedé sin voz. En dos horas no aguanto. No aguanto en dos horas. Oye, una pregunta. ¿Tú jugarías Super Smash Bros. Ultimate? Sí lo jugaría, pero no tengo Nintendo Switch. Ese es el tema. Ese es el tema. Bueno. Vamos a hacer las cosas bien acá. Oveja Soga. Oveja con Soga. Vamos a hacer así. Bien. Pumba, pumba, pumba. Y este va a sufrir, hermanito. ¿Tengo algo? No, no. Este no. Este no. Este. Tampoco. Este. No, no era la idea esa. No era la idea esa gente. Yo quería que pase otra cosa. A ver si sale volando. Bueno, salió volando. Bueno, bueno, bueno. Pero quería que salga volando para el agua. No me salió gente. Es en el chat. No sé si comprarme la Switch. O esperarme a que salga la Switch 2. Yo creo que. Depende de lo. Lo tan urgente que quiera jugar. Algún juego. Pero yo me esperaría la Switch 2. Es en el chat. Compren consolas usadas. Buenas si pueden. Bien, bien, bien. Aunque la Switch 2. No se llamará Switch 2. Eso lo hace Playstation. Eh, ¿ya anunciaron la Switch 2 o no? Espérate la 2. ¿Anunciaron la Switch 2? Che, me duele la garganta ya. Así que me voy a acercar un poquito al micrófono acá. Pumba. Vamos a acercar un poquito. El micrófono por ahí. ¿Qué onda gente? ¿Todo bien? Creo que sí, eh. Ahí estamos. Perfecto. No puedo porque me caigo muerto. ¿Cómo que te caes muerto, hermanito? ¿Qué pasó ahí? No te culpo. No todos tenemos plata para comprar la Switch. Yo igual tampoco tengo plata para comprar la Switch. Así que, F en el chat, hermanito. F en el chat por la Switch. Es que está cara la Switch, la verdad. Siendo sincero, está... O sea, es una buena consola, pero... Es cara, demasiado cara. Al menos acá en Argentina es demasiado cara. Pero de que lo vale, puede ser que lo valga. Puede ser que lo valga. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Ahí sí me sale esto. Ahí sí me sale esto. Ay, no me sale nunca. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a tirar esto por acá. Bien, perfecto. Oh, perfecto. La apunté bien. Como tiene que ser, hermano. ¡Pumba! Ahí reventó Serge y Jack Strauss. Fue, re loco. No, dicen. Yo apenas tengo consolas más pequeñas del mundo. Pero hay que valorar lo que tenemos. ¿Qué consola tenés ya? Dos forces. Más cara es la... La PlayStation 5. Es verdad eso. La PlayStation 5 sí está súper inflado el precio. Yo la conseguí a 3.000, pero usada. La Switch. Bueno, ¿de qué país sos, bro? ¿En qué peso sería eso? Bueno, ¿qué sale primero? ¿Metroid 4 o Silksong? No lo sé. Metroid para mí. Tiene que salir. Tiene que salir. Yo vi... Yo con una Wii chipiada. Está perfecto. Bueno, no, no, no. Chipiarnos. Ah, no. Una que tiene más de 20.000 juegos. Bueno, 20.000 juegos son 20.000 juegos. A menos que sea 20.000 juegos falsos. México, 3.000 pesos. Uy. ¿Cuándo sería... ¿Cuándo sería ahí 3.000 pesos? En México. Al dólar. La verdad, yo estoy muy desactualizado con el tema de los precios. Pum, 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 pum. ¿Qué es esto? Abuelita. ¡Uh! Me acuerdo de ese arma. Me acuerdo de ese arma, hermano. Está buenísimo ese arma. No sé si me arriesgo mucho saltando. Perfecto. Tranqui, tranqui, tranqui. Vamos a agarrar a la abuelita por acá. ¡No, no, no! ¡What the fuck no! ¡Por acá no! ¡Por acá no! ¡Oh! No te la puedo creer. No te la puedo creer, gente. Encima me enfermó. ¿Qué están diciendo? ¿Que las abuelitas están apestadas? ¿Que están enfermas? ¿Cómo van a decir esas cosas? Esos mensajes subliminales del juego. Yo no te la puedo creer. Me den el juego. Paraciones del Tetris. ¿Sin ofender en serio? ¡Ah, no! No, no, no. Pensé que estaba respondiendo a él. Cierto. Uh, entonces no fue una ofensa. Fue una realidad. Fue una realidad. ¿Qué vas a hacer, Cristina? Más. 3.000 son 173 dólares. Bueno, barato entonces. Barato, barato. La Switch. Baratita. Me quieren, me quieren, me quieren. Ay, no. Me quieren bajar de ahí, gente. Me baja, me baja, me baja, me baja. No. Uh, what the fuck. Qué grande que es por dentro la iglesia. Y acá voy perdiendo vida. Chech, es tu turno de brillar, hermano. Chech, es tu turno de brillar. Ahí va cayendo, ahí va cayendo cositas. Ah, no. No es el turno de Chech. Estoy jodido entonces, eh. Bueno, tengo un paracaídas que la verdad que no me va a servir mucho de momento, creo. Tengo que disparar algo. Tengo que disparar algo. Vamos a disparar. A ver. A ver. No. Se pasó. Se pasó. Por favor que no me dispara a mí, al menos. Otra vez lo mismo. En el mismo lugar, di. Qué puntería que tengo para darle al mismo lugar dos veces. Por suerte tengo mando y una tarjeta SD. Pero para hacerlo realidad. Por cero. Ah, ya veo, ya veo, ya, 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 ya. Entiendo. Tengo una laptop del gobierno que la quiero convertir en una consola retro con miles de juegos. Eso es buenísimo, hermano. La verdad que una consola retro portátil encima, hermano. Portátil. Nada, está muy bueno jugar así juegos retro. A mí me encantan los juegos retro. Me encantan. Son mis preferidos. Yo siento que la nostalgia, ¿no? Juega un papel muy importante. ¿Quién se veía otra semana en Cartoon? Otra semana en Cartoon. No, sí, yo me acuerdo de eso. No, Cristina más. Eso es violencia. Me dio justito. Bien ahí. Che, ¿por qué me cambié de coso? De cámara, cuando yo no quiero. A ver. Tranqui. 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 No, me dio. Qué bronca. No te la puedo creer, ¿eh? Tengo una mala suerte. Horrible, ¿eh? Ya me perdí. ¿Qué están haciendo en el chat? ¿Qué están diciendo en el chat? ¿Y qué está pasando en el directo? En el directo no sé qué está pasando, pero estoy perdiendo. Estoy jugando horriblemente horrible. El Cristina más me quiere matar y me va a matar, mejor dicho. El número 41. El número 41. El número más malvado de todos. El número 41. El número más malvado de todos. ¿Por qué? Ay, no me acuerdo de eso. ¿Por qué era? ¿Por qué era eso, bro? El número 41. El número más malvado de todos. What the fuck? Ya. Ya. Entendí. Nikebot. Qué pobre Nikebot. Quiere ser escuchado y ahí lo escucha el Nikebot. Pobrecito. Me murió. Se murió el gusano. Che, voy a perder. Con un Cristina más. Te lo puedo creer. Provechito, perdón. Provechito, perdón, 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 gente. A ver, vamos para afuera. Y vamos a ver si matamos a uno, al menos. Yo sé si tiro la oveja. No, ya sé que voy a tiro. ¡Ay, qué tonto que soy! No te la puedo creer. Me maté al Cevita. Le puse muy poco, un segundo. ¿Murió? Ay, no, murió uno solo. ¡No! Usé la Granada Santa. No la usé. Me decía que usé la Granada Santa. O sea, me decía, matame con la Granada Santa. Tabacho. Me quería matar. No, me va a matar, eh. Literalmente me va a matar. Y yo ahí con el Cevita que ya estoy muerto. Qué pena, ¿eh? Qué pena lo del Cevita. Muerto estoy. Muerto. Aunque él también está medio a medio igual. Este es el único. El único que tiene más vida es este. Lo dan en otra semana de Cartoon. Creo que sí. Algo me acuerdo. Por eso el número contigo no es el número más malvado de todos. Si hay algo, me acuerdo de eso. Nostalgia. Nostalgia. En mi país son las once y dos. Acá son las tres ya. Tres de la mañana. Tres de la mañana. Bueno, gente. Disfruten los últimos minutos del directo. Que no sé cuándo voy a volver a hacer directo. Me quiero poner las pilas en YouTube ahora. Ya me saqué las ganas de hacer directito. Así que ya estamos. Guarda. No llego a ningún lado. No llego a ningún lado. No llegué a ningún lado. El fin se acerca. Claro que sí. El fin se acerca, hermanos. El fin se acerca. No te lo puedo creer, loco. Lo peor de todo es que estuvo muy barata. Y era usada. Pero se les olvidó quitar el juego de Crash Bandicoot. ¿En serio? El que tiene tres juegos. ¿En serio? No te lo puedo creer. No. Viola. Alto juegazo. La trilogía del Crash. Tomás mejor no dures hasta las 3.15. O verás las consecuencias. El fin se acerca. Claudio hizo tres directos seguidos. Y creo que ya hasta acá llegué. Hasta acá llegué, me parece. No. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa, hermano? No. ¿Pero por qué tanta maldad? No. Y me está matando. Estoy muerto, gente. Estoy muerto. Ya no lloren por mí. Yo ya estoy muerto. Ya no lloren por mí que yo ya estoy muerto. No sé si arriesgarme tampoco. Uy, no. Me quedé trabado. Me quedé trabado, gente. No, me quedé trabado. Dale, gusano. Hacía algo, gusano, maldito. Bueno, algo es algo. Algo es algo. Cállese. No, no te la puedo creer. Qué mala suerte. Ya está. Perdí, gente. Era lo último que podía hacer. Lo único que podía hacer. No puede ser. Somos 12. Un buen número. La verdad que sí. Un buen número. Para el directo de gusanos a esta hora. No, puchas. Qué mala suerte que tengo. Qué mala suerte, gente. Qué mala suerte. Tres directos, un milagro. ¿Podrán ser cuatro? No lo creo. O sí. No lo sé. Todo puede ser en la vida. Todo puede ser en esta vida. No lo sabemos. El cristiano más está pensando. ¿Qué hacer? ¿Y cómo matar a mis últimos dos gusanos? Que solo le quedan. Uy, 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 uy. Esto. Ya cagaste. Ya no tienes nada. Eso es verdad. Es verdad. No. ¿Por qué tanta maldad? Bro. No. ¿Por qué tanta maldad? Por Dios. Estoy muertísimo. Estoy muertísimo. Estoy muertísimo. Muertísimo. Tu voz está rara. Es que ya no me da más la voz. Me duele. Me duele la garganta. Creo que no es un indicio. Es mi destino. Voy a... Es mi... Voy a mi destino y voy a ganar. Y al final terminé perdiendo como los mejores, che. No te la puedo creer. No te la puedo creer. Me duele. Eh... Eh... Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Al full. Lo único que puedo hacer. No. Terminé matándome yo solo. Me maté. Gente, me maté. Me maté. Me maté yo solo. Uy, dos puntos de vida me quedó. Terminaste de nuevo muerto. Buena. Maté a dos. De un tiro. Nah, terminé muerto. Ya es bien tarde. Como dijo el rey pálido. No hay precio tan alto. Se murió. Me morí, gente. Me morí, me morí. Ya. Saludame a San Pedro de paso. Dale, hermano. Te saludo a San Pedro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con ese fuego? Ahí con el fueguito. A ver, a ver. Che, gente. ¿Ustedes están mirando el directo por computadora o por celular? ¿Por dónde están mirando el celular? ¿Por dónde están mirando el directo, gente? Provechito, perdón. Saludame, Maradona. Nooo. Por computadora dicen. PC. ¿En serio? Por celu. Nooo. Bro. Ya, igual. Me llega. Creo que me llega. Uh. Uy, 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 uy. Vida, por favor. Ay, no. Mirá dónde está la vida. Mirá dónde está la vida, guacho. Vamos, adelante. Adelante. Bien. Bien. Perfecto. Y ahora lo que hay que hacer es... No sé. La verdad no sé. Tampoco tengo muchas opciones. Uy, 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 uy. Chicos. Hora de protegerme. Hora de protegerme. Hora de protegerme. Eh, ¿dónde está? Acá. Tres, dos, uno. Pumba. Si no fuera por mi madre. Te estaré viendo en TV. Pumba. No, no llego. No llego. No llego, no llego, no llego. Tiene mucha vida. O curando como un dios para vivir. Hay que curarse. Pero, como se dice, todo es posible en un juego. Es verdad eso. ¿Qué vas a hacer, Cristina Mas? No, no seas tan malo. Quiero que Cristina Mas me va a matar. Voy a Messi en el estadio de Santiago del Estero. ¿Messi no era una comida? ¿Daron una comida a Messi? ¿Pero me dijeron que era una comida? Uy, no, 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 no. ¿Cristina Mas? ¿Qué fue eso, hermano? ¿Qué fue eso, hermano? Hicime, ¿qué fue eso, hermanita? No, es un futbolista. Con todo. No, te regalaste, bro. Te regalaste. Eso, eso, no. Eso regalarse. Eso no fue. Eso no fue. Nada. Nada elegante. Eso fue demasiado humillante para mí. Gané, pero no de la manera más... ¿Cómo decirlo? No lo gané de manera... ¿Cómo debe ser? Ah, estaba listo ya. Libertad. Se ponía a cantar el himno ahí, el bacho. Viene ahí, loco. Viene ahí, viene ahí. Viene ahí. Sí, pero este se regaló, se regaló, se regaló. Gente, voy dejando esto por acá. Gané. Gané, pero no de la manera que tendría que haber ganado, gente. Gané, pero no de la manera que tenía que haber ganado. O sea, literalmente el Cristina más se regaló, se regaló ahí y dijo, disparame, disparame, ya estoy muerto. No, no estaba muerto, tenía toda la vida. No me acordaba que era el teleport. Si pudiera, estaría viendo el directo en el cine. ¿Qué flasheaba, macho? ¿Qué flasheaba? ¿Cuál libertad dicen? Bueno, el himno dice así. Hoy, mortales, el himno. Ahora, libertad. Bueno, libertad, no tenemos nada de libertad acá. Che, ¿a quién van a votar el domingo? Se ponía a hablar de política. No, por favor. Bueno, chicos, gracias a todos los que estuvieron en este directo. De verdad, de corazón, son unos cracks. Yo me voy despidiendo. Primero que nada porque no me da mal la garganta. Segundo, porque me quedé sin agua. Tercero, porque me doy la pancita. Perdón, perdón, lo dije mal. Lo dije mal. Primero que nada, estoy enfermo. Ustedes ya saben que estoy enfermo. Y, bueno, mi garganta no me da más. Segundo, Francia. Y, bueno, después, tercero, es que tengo sueño. Buenas noches, dale, descansen, ¿eh? Un saludito para Dex. Dex, un saludito para vos. Que te mejores. Se cuidan, se bañan, bye. Exactamente, tomen mucha agua y también, eh, tomen mucha agua y ¿qué más? Tomen mucha agua y coman verduras. Como yo estoy haciendo últimamente que me estoy cuidando al full tryhard. Me estoy cuidando, gente. ¿Por qué? Porque tengo que cuidarme. Porque me quiero recuperar. Quiero volver a ser una persona normal para poder subir videos diariamente. Shadow Forces. Un gran saludito para vos. O Shadow Forces. Sí, Shadow Forces. Un gran saludito para vos. Y acá tengo, ¿qué es esto? Una pinza. Una pinzita. Sí, el clavito laburando. Buenas noches, hermano. Dale, que descanses. Me voy a quedar hasta las 5. Dale, nos quedamos hasta las 15. 5, Tomás. Dale. Nos quedamos hasta las 5. Faltan 2 horas. Bueno. ¿Cuánto queda para las 5? ¿Qué andas, Peggeti? ¿Todo bien, hermano? Se duerme. Dale. Me duermo, gente. Me duermo. Apago las luces. Me duermo. Dijo que se va a quedar hasta las 5. Yo me duermo. Adiós. Oye, me cansé, guacho. Me cansé. Nada, ¿qué onda? ¿Quién había dicho que se quedaba hasta las 5? ¿Qué onda, bacho? Yo duro hasta las 7. No, yo no aguanto más. La panza no me da más. El último duelo de un gusano. No, la próxima, bro. Cristina, más de verdad, de corazón. Si yo pudiera estar bien de saludo. Jugaría una más, pero no puedo más. Me voy a descansar, hermanito. Se cuidan. Se bañan, como les digo. Y también comen verduras. Cuídense. Y Spaghetti, llegaste tarde. Pero un gran saludito para vos, hermanito. Muchas, muchas gracias por estar acá. Como siempre. No sé cuándo voy a volver a hacer directo después de esto. No lo sé. Pero ojalá que sea pronto. Puede ser. Todo puede ser. Chau, chau, chau.